Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos cordiales, bienvenidos al nuevo San Bartolomé, donde en unos instantes va a dar comienzo el segundo partido de playoff de la eliminatoria de ascenso a segunda división B, se enfrenta al club deportivo Mairena frente a la unión esportiva Ullot, en la cual figuran jugadores importantes, profesionales, que han jugado en categorías superiores como por ejemplo en el Levante, en el Birmingham o también en el Racing Club de Santander de la primera división española. El servidor le va a llevar durante los 90 minutos que dure el partido toda la información del mismo y a los comentarios técnicos, nuestro compañero y amigo Alberto Montoya, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Juan Antonio? Imagino que viviendo por primera vez la experiencia de lo que es un partido de promoción de ascenso a segunda B, ¿no? Sí, partido tremendo, se puede ver en la cara de los aficionados, hay una buena entrada aquí en el nuevo San Bartolomé de Mairena, se enfrenta al Mairena un equipo muy fuerte, el Ullot, que recuerden ganó su grupo, el grupo quinto de la tercera división, que es uno de los más potentes sin ninguna duda y hoy es un auténtico desafío para este equipo, para este pueblo, para esta gente, el conseguir un buen resultado en el nuevo San Bartolomé. Bien, esperemos que al menos el día de hoy sea positivo, que sea alegría, que sea fiesta aquí en el pueblo de Mairena, tras lo acontecido durante el tiempo reglamentario, la música de la megafonía está a toda voz, la gente en la grada está ansiosa ya por ver empezar el partido y los jugadores están dentro de la bocana de vestuario, nerviosos, impacientes, algunos incluso con piernas temblonas, esperando a que puedan saltar ya al terreno de juego para hacer lo que más les gusta, que es jugar al fútbol. Sí, el campo, hay que decir que podía estar un poco mejor, las condiciones no son las más adecuadas, aunque sin ninguna duda toda la gente que se ha dado cita hoy aquí en el nuevo San Bartolomé va a ser un apoyo importantísimo. Las alineaciones ahora las confirmarás tú, pero tenemos algunas novedades en ambos equipos. Hay que recordar que el Ullot viene rebotado de esa eliminatoria que perdía por el ascenso contra el Elche y el Icitano, después de perder 1-0 en la ida, 2-2 en la vuelta y viene con todas las ganas del mundo a intentar sentenciar hoy aquí en Mairena. Así es, las alineaciones las vamos a dar a continuación por parte del conjunto local, del conjunto de la tierra del Club Deportivo Mairena. Va a saltar al campo el cuadro dirigido por Alonso Ramírez, con Nico en la portería. Línea de 4 para David Llano en banda derecha, Víctor Gago y Hueto de centrales, Chia en banda izquierda, Tribote para Fito, para Babiano y para Jesús Rubio por delante, banda derecha probablemente para Paquito, banda izquierda segurísima para Gabri y arriba el hombre en punta, el hombre gol, Melchor, que lleva 9 tantos, siendo el pechichi del equipo. En el banquillo estarán acompañando a Carlos Madruga, el portero suplente, José Carlos, Ito que es baja de última hora, David Severo y Jaime, los dos chavales del Mairena B, por parte de la Unión Esportiva Aulot, va a salir al terreno de juego con Oscar en la portería, Freixia, Serra, Peña y Oztek en defensa, doble pirote, pivote para Ruggé y Abel, banda derecha para Frank Uli, banda izquierda para Enric Vallés, uno de las figuras del equipo, y arriba el dúo dinámico, el jugador más peligroso de toda la categoría, de todo el grupo, quinto de tercera, Carlos Martínez, el pechichi, y acompañándole su pareja de baile perfecta, Oriol Santos Uri, en el banquillo de suplentes, acompañando al entrenador, Julio Bañuelos, se sitúa el portero suplente, Aleix, André, Roca, Cristino y Raúl. Salta al terreno de juego, el conjunto Alevín del Club Deportivo Mairena, campeón de la Volkswagen Junior Master Cup, celebrada el pasado fin de semana en el Estadio Vicente Calderón. Un grupo de chavales con toda la ilusión del mundo, y van con su copa, es un momento de gloria, veremos a ver cuántos llegan, cuántos se quedan en el camino, lo que está claro es que esta ilusión para ellos, para sus padres, va a ser ya para toda la vida, y un momento precioso este homenaje que le da el Mairena en un día tan importante como hoy, fíjate los chavales, qué contentos hay en el centro del campo. Además le hicieron ya aquí en el pueblo un recibimiento oficial en el ayuntamiento del consistorio, al que acudieron los padres, las madres, estuvieron desde todas las concejalías apoyando al club, al equipo, y también el alcalde, y salieron hasta el balcón de la plaza del ayuntamiento para saludar a los vecinos, en lo que me imagino sería uno de los días grandes que no olvidarán en su vida. Sí, esos chicos que habrán sido los reyes del colegio, de sus clases durante estas semanas, una ilusión que ya nadie les va a quitar, hoy también pisando este césped del Mairena, y es bonito también que en este pueblo que en Sevilla se premie a los chavales, pues son el futuro del deporte local, provincial, y hay que invertir dinero en estos chavales, porque al fin y al cabo es deporte, es vida, y la juventud tiene que estar ligada al mundo del fútbol. Desde luego, sin duda, así es Alberto, esperemos que el ambiente tan bonito que hay aquí alrededor, en el nuevo San Bartolomé, pues siga con la misma ilusión, que siga todo el mundo igual de contento, porque la verdad es que, bueno, ahí está diciendo ya por camafonía que apague la bengala, porque claro, esto puede acarrear sanción, esperemos que no tomen buena nota el equipo arbitral de ello, porque puede acarrear una multa económica importante para el club deportivo Mairena. Sí, están los tres árbitros ahora mismo en el centro del campo, mirando inquietos ese fondo de la portería del Olot, donde se sitúan los aficionados, los ultras del Mairena, ahora parece que ya se han acabado las bengalas, sigue mucho humo en el campo, pero no es bonito empezar el partido así, vamos a ver si no vuelve a suceder durante el transcurso del partido. Esperemos que no sea así, Alberto, así a ojo, a falta de confirmación oficial por parte del club, estimo más o menos que pueda haber aquí unos 900.000 espectadores en el nuevo San Bartolomé, después concretamente en el descanso, tras el primer tiempo, pues le informaremos, con un informe más detallado, más minucioso, del número exacto de aficionados que se han dado cita hoy aquí, en el nuevo San Bartolomé. Ahí están los capitanes, dándose la mano, no, esto me imagino que va a durar solo lo que dura el segundo del apretón de mano oficial, porque a partir de ahora nadie es amigo de nadie, todos van a jugarse la promoción, todos van a jugarse los cuartos y todos quieren subir a segunda vez, ninguno va a dar un centímetro de terreno a rival para que pueda aprovecharlo. Estamos viendo que el once puede ser, pues tal y como figuran en los números, en los dorsales del club deportivo Mairena, vemos que Chia puede jugar por la banda izquierda, curiosamente, siendo central o lateral diestro, pues sorprende un poco, porque nunca lo hemos visto aquí en el Mairena jugando por esa banda, aunque ha sido una de las incorporaciones recientes por parte del Mairena, que procede de Le Montilla, igual que Ito, que es delantero, pues en su anterior etapa aquí en el Mairena nunca jugó como lateral izquierdo, sí lo ha hecho en innumerables ocasiones David Llano, que sin embargo, pues en el día de hoy va a seguir ocupando el carril del 2, y arriba parece que sí va a jugar el Melchor, y bueno, en la banda derecha va a estar Jesús Rubio, que va a ocupar banda, aunque es un jugador que, bueno, como carece de borde típico del extremo, pues me imagino que tenderá a entrar para el centro, Alberto. Sí, me gusta esa pareja ofensiva con Melchor moviéndose bastante, y hay que recalcar que uno de los grandes lastres de este ulot, de este gran equipo de Girona, es la defensa, los dos zagueros que vamos a ver hoy en el centro de la zaga, tanto Héctor Peña como Serra no tienen en la velocidad su mayor virtud, por lo tanto, creo que puede hacer mucho daño moviéndose Melchor, también Jesús Rubio por detrás con ese gran último pase que tiene, y el Mairena tiene que intentar aprovechar esto, los grandes defectos del ulot, que no son demasiados. No son demasiados, Alberto bien lo sabe, y tienen muchas virtudes, como por ejemplo nos dicen desde Cataluña, que es un equipo al que le gusta jugar el balón, rasar el esférico, jugar al toque, nos decían algo así como el FC Barcelona de la categoría, esperemos que el gallito no sea para tanto, que luego tiene una forma de jugar clara y definida, con un 4-4-2 clásico, con laterales de largo recorrido, con extremos a los que les gusta profundizar en las bandas, y con una pareja ofensiva muy peligrosa, Carlos Martínez con el número 7, 26 goles en tercera, y Uri, Uriol Santos con 14, entre los dos suman 40, en un equipo que logró la friolera cifra de 66 goles a favor durante la temporada. Sí, 79 puntos para ganar ese grupo quinto, 66 goles a favor, 29 en contra, prácticamente arrasó sin problemas en su grupo, y como tú bien decías, tiene una pareja ofensiva que da mucho miedo, ojito a Carlos Martínez de ese número 7, que es un auténtico depredador, pero también me gustaría centrarme en la figura de Rouget, el número 10 que va a jugar en el centro del campo, se va a situar por delante de Abel, que es el que piensa, el que organiza, la brújula del equipo, pero todo el fútbol pasa por Rouget, si este hombre surte de balones constantemente a Carlos Martínez y Uri Santos, el maireno va a tener muchos problemas en defensa, así que esperemos que estén fuertes el centro del campo del conjunto mairenero, para desarticular a Rouget. Esperamos que así sea, desde luego una de las características de este club deportivo maireno, es que es un equipo fuerte, aguerrido, muy táctico, y que no deja maniobrar fácilmente al rival, esperemos que la labor de Fito, Baviano, y también de Paquito en la zona ancha, pues de su fruto, y el conjunto de Cataluña, de Girona, pues no pueda maniobrar, y no pueda hacer de la suya. Por cierto, como apunto de Juan Antonio, te diré que el mairena lleva tres partidos sin conocer la victoria en casa, es algo que no es muy habitual, viendo que el San Bartolomé es un auténtico fortín, veremos a ver si rompe esa racha de tres partidos sin ganar. Esperemos que así sea, cuando el colegiado mira a un lado, mira a otro, y comienza el partido, arranca el encuentro aquí en Mairena, esperemos que el club deportivo mairena sepa hacerse valer, y sepa mostrar a todo el mundo, que el grupo décimo es igual de fuerte que el quinto, de la tercera división, y que aquí hay que ganar, aquí hay que sudar mucho, y hay que hacer valer, la condición de presumible favorito, para el ULOT. Atacaba ahí el conjunto de Alonso Ramírez, faltan ataques decretadas por Jesús Rubio, esperemos que el Mairena sepa hacer de las suyas, que sepa hacer valer el balón parado, y que sobre todo que imponga su físico, porque son las armas de las que se suele valer el equipo de Alonso Ramírez, unas armas que para algunos son muy rudimentarias, pero que sin embargo aquí en Mairena han dado mucho fortín, por así decirlo, han dado mucho crédito, porque lleva cuatro play-offs seguidos, el conjunto de la barra blanca y negra. Sí, hay que señalar que este inicio del partido va a ser clave, el Mairena va a intentar apretar desde el minuto uno, vamos a ver si el ULOT en estos primeros 10-15 minutos de partido, se muestra con problemas, dubitativo en defensa, seguramente el Mairena va a apretar muchísimo, y si con el paso de los minutos, el conjunto catalán se consigue instalar bien en el terreno de juego, va a ser más difícil para Mairena, pero yo confío en que el apoyo de esa afición que sigue haciéndose notar aquí en el nuevo San Bartolomé, dé a la Salmairena y consiga un gol tempranero, confío en ello. Esperemos que así sea, confiamos en ello Alberto, la verdad es que esta eliminatoria me puede recordar bastante a la que vivimos en la primera ronda, ante el Collado Villalba, un equipo que venía también de favorito, un equipo al que le gustaba muchísimo rezar el esférico, con jugadores de mucha calidad, que casi casi fue líder del grupo suyo, del séptimo, que es el de la comunidad madrileña, quedó a un solo punto del líder, se jugó el propio liderato hasta la última jornada, y que sin embargo, pues bueno, pues el Mairena fue enormemente superior, tanto en el partido de ida, como lo más curioso también en el partido de vuelta, y bueno, incluso pudo ganar los dos partidos sobradamente, aunque la falta de gol del Mairena, acuciante falta de gol, pues le pudo pasar factura en los minutos finales, en los que, entonces hay que decirlo, el conjunto de Alonso Ramírez, pues vio peligrar su puerta, y vio peligrar la eliminatoria. Sí, pero el Mairena es un equipo que sabe perfectamente cuáles son sus limitaciones, hasta dónde puede llegar, ellos quizás, su fuerte no es el juego ofensivo, los goles no tienen demasiado, pero es un equipo muy bien trabajado en defensa, un equipo que ya lo vimos con el Collado Villalba, solo le hizo un gol en los dos partidos, y hoy va a ser un reto defender a estos chicos del ULOT, porque son auténticas máquinas con la pelota jugada, hoy el campo quizás no les ayuda a los catalanes para desarrollar ese fútbol que tanto les gusta, y el Mairena tiene que jugar ese otro fútbol, llevárselo a su terreno, un fútbol un poquito más lento, un poquito más trabado, pero que al fin y al cabo también es deporte, también es fútbol, Juan Antonio. Claro que sí, también es válido que se lo digan a los madridistas que tanto vanagloriaban a José Mauriño, y que bueno, que pasaron de echar a algunos entrenadores porque no jugaban bien al fútbol y no raseaban el esférico, vanagloriaban a un entrenador que hacía todo lo contrario y que hacía del otro fútbol, porque nunca es antifútbol, pues su condición y su punto fuerte, la verdad es que siempre deja de ser algo muy valorable, muy a tener en cuenta, que se dominen factores del juego, que muchos entrenadores pues olvidan, como puede ser la agresividad, el cerrar espacio, el achicar balones, y el no complicarse la vida, y sobre todo en estas categorías. ¡Ojo que ataca Carlos Martínez! Le pega a perna izquierda, muy bien Nico, afortunadamente le salió centrado el disparo al catalán, y aquí el técnico visitante que se desespera, porque está viendo que no sabe las cosas tal y como esperaba. Sí, vaya el gesto de Julio Bañuelos, el míster de Ulot, que se echaba las manos a la cabeza, muy buena llegada por parte derecha del Ulot, Franco Lee ya ha dado muestras de su verticalidad, y es raro, muy raro, Juan Antonio, que Carlos Martínez falle esa oportunidad, tendrá que estar un poquito más seguro en defensa el Mairena, porque la próxima seguramente va a ir para adentro. Esperemos que no se produzca ningún sustillo más, Alberto, desde luego, lo de Carlos Martínez ha sido suerte, porque es un killer, es un asesino del área, un jugador que no deja para después lo que puede hacer ahora, y que ahora de momento, pues la primera incursión que ha tenido, la primera oportunidad, afortunadamente, pues no le ha salido del todo bien la mirilla, no la tenía totalmente centrada. Ese hombre ha marcado 26 goles esta temporada, Juan Antonio, es que 26 goles en un grupo de tercera división, es una auténtica pasada, por tanto, poco más hay que decir del número 7 del Ulot. Desde luego, el gol está muy bien pagado, se paga caro, y también en tercera, como en el resto de categorías, y si tuviéramos que valorar esos 26 goles, que han valido un liderato, y medio ascenso a segunda vez al Ulot, pues no sé cómo lo podríamos valorar, pero desde luego, tiene, vale muchos kilates, muchos miles de euros aquí en la categoría, ¿eh Alberto? Sí, un jugador que seguramente estará en categorías superiores, los próximos años. ¡Oja Melchor, que está haciendo el Ulot! ¡Ay! ¡Y la tuvo Gabri! ¡Vaya para dónde Oscar! La tuvo Gabri, el Mairena también sabe hacer fútbol, sabe jugar a fútbol, y sabe llegar, y bueno, pues, tuvo la respuesta a la incursión inicial, al disparo de Carlos Martínez, la tuvo Gabri, muy clara, zona franca, en área chica, y no sube a aprovechar el pase de la muerte de Melchor. ¿Cómo empezar el partido? Juan Antonio, vemos al Ulot con las líneas muy adelantadas, prácticamente toda la defensa en el centro del campo, y esta oportunidad que el Mairena se ha ido a aprovechar muy bien. Ya estamos viendo que el Ulot, el conjunto catalán, quiere la pelota, quiere mandar en el terreno de juego, y el Mairena debe aprovecharlo para, como hemos visto en la jugada anterior, hacer contras, balones largos a los espacios, y luego pedirle a Gabri un poquito más de acierto, de cara al gol, a punto estaba de abrir el marcador. Así es, Alberto, a punto estuvo de abrir el marcador, ahora ahí los seguidores del Ulot, que reclamaban una tarjeta amarilla, por la presión acuciante que ejercía Paquito, sobre el central, Albert Serra, uno de los jugadores franquicia del club, que estuvo, nada menos que en un levante, en primera división, debutando en el fútbol profesional, y que ahora, pues sigue siendo profesional, porque sigue ganando dinero, y viviendo del fútbol, aunque en una categoría más pequeña, eso sí, ayudando a hacer a su equipo más grande, a la unión esportiva de los Ulot. Un equipo que seguramente, la temporada que viene, bueno, si no consigue el ascenso, que confiemos en que no, que finalmente es el Miren, el que pasa la eliminatoria, tiene muchas papeletas, para perder bastantes jugadores, y estos hombres, no están el año que viene en segunda B, porque analizando, viendo la plantilla que tiene este Ulot, la verdad es que muchos de ellos, son jugadores de nivel segunda B, sin ningún tipo de problema, tú hacías mención de los centrales, los delanteros, tampoco hace falta decir, le hemos hablado de Carlos Martínez, y también en el centro del campo, de ese Rouget, ese Abel, que son jugadores que, si el Ulot no asciende, van a volar del nido, y se van a marchar a una categoría superior. Seguro que sí, Alberto, porque este equipo está hecho para subir, el objetivo ineludible, desde el comienzo de temporada, desde que se planificó la plantilla, era el de llevar a este equipo, a lo más alto, a la segunda B, a una categoría de bronce, en la que nunca ha estado, el conjunto catalán, y en la que se ha empecinado su presidente, en ascender, en llevar a lo suyo, porque, bueno, lleva ya desde que llegó hace cinco años, a la directiva del club, cuatro ascensos consecutivos, desde la primera provincial, y bueno, el año pasado no pudo, continuar con esos ascensos, pero sí logró mantenerse la difícil, y siempre complicada, tercera división, y este año, pues se propuso ascender a su equipo, y de momento, pues va por el camino. Y fíjate que tuvieron que hacer frente, un cambio de entrenador, durante la temporada, porque allá por el mes de enero, el que entrenaba, el equipo Rodri, se marchó de Lulot, con destino a Cádiz, y tuvieron que contratar al que es el actual, Julio Buñuelos, que lo tenemos delante nuestra, y prácticamente no se ha notado la diferencia, es un equipo que sigue jugando igual, de memoria, con unos futbolistas que tienen muy clara la idea, de juego que quieren desarrollar, y a partir de ahí, pues todo es mucho más fácil, si tienes una identidad propia. Así es Alberto, la verdad es que no ha notado para nada, el cambio de entrenador, de hecho ha llegado a tener hasta tres, durante la campaña, tuvo a Antonio Rodríguez, que hoy es segundo de Juan Carlos Agné, en el Cádiz, estuvo después al secretario técnico del club, que estuvo interino, desde noviembre hasta enero, a la externa, y en enero llegó Julio Buñuelos, y desde que llegó ya estaba el equipo líder, pero no ha afectado para nada, esta marcha doble de entrenadores, en el conjunto catalán, y siempre ha seguido manteniendo el liderato, con muy buen saber hacer, aunque eso sí, hasta la última jornada, no pudo confirmar matemáticamente, con el fin de la liga, su primera plaza, y por tanto, la preferencia en el bombo, para ascender en el partido de ida y vuelta, ante el Echil y Zitano, aunque finalmente no lo consiguió, eso sí, nos comentan, que tuvo las papeletas, para subir, visto lo visto en el partido de ida, y visto lo visto en el partido de vuelta, pero no pudo ser, el fútbol, no es matemática, uno más uno, no son dos aquí, y los caminos para llegar al gol, son muy variados, y no siempre el equipo que domina, es el que al final sale vencedor. Por cierto, que tanto que estamos hablando de los jugadores del Olot, que son muy buenos y todo esto, en este partido, la verdad es que estamos viendo las fuerzas bastante equilibradas hasta ahora, el Mairena no le está perdiendo ni mucho a menos la cara al encuentro, están luchando, quizá el Olot está teniendo un poquito más de posesión en el centro del campo, manda un poco más que el Mairena, pero el cuadro local ahora mismo está muy bien plantado, sobre todo defensivamente, si quitamos esa oportunidad que ha tenido Carlos Martínez, se mantiene bastante seguro, y con el paso de los minutos, esto puede favorecer también al cuadro local, si los visitantes ven que no son capaces de materializar las oportunidades, como ese remate que acabamos de ver, se puede empezar a caer. Vaya disparo de Enric Vallés, desde la frontal del área, el jugador, que es una de las perlas del equipo, que viene del NAC Breda holandés, que ha estado en el Birmingham de la Premier, con el que ha debutado en la Copa, también en la Copa de la Liga, y es un jugador muy muy importante, como ha demostrado ahora, tirando de galones, y probando fortuna desde media distancia, afortunadamente, el disparo se topó con el poste. Por cierto, Juan Antonio, que sigue el goteo de gente, ya no demasiado, pero la entrada del campo, finalmente está subiendo, deberemos de estar ya casi en dos tercios de entrada, quizás, se está abriendo el cielo también, tenemos ya sol, aquí en el San Bartolomé, y todo hace pensar, que vamos a vivir un espectáculo bonito, no solamente en lo futbolístico, también por la atmósfera que se respira en el campo. Sí, señor Alberto, la verdad es que está todo el pueblo volcado, con el Club Deportivo Mairena, también la comarca, vemos a muchos seguidores del Viso del Alcor, también aquí, en el nuevo San Bartolomé, que no se quieren perder, lo que puede ser una hashtag, que no tiene palangón, porque en los tres años anteriores, en los que el Club Deportivo Mairena jugó, promoción de ascenso, con el actual formato, nunca pasó de esta segunda ronda, aunque eso sí, una vez, en la primera, de las eliminatorias, de play-off de ascenso, mejor dicho, que tuvo, en el año 90-91, pues estuvo a un solo punto, a ascender a la segunda B, el que le quitó el puesto, fue, el Mala Club de Fútbol, un equipo Champions. Sí, un dicho que dice, para todo y una primera vez, supongo que tú estarás de acuerdo con eso, y para el Mairena, por supuesto que también, esa primera vez, acabará llegando, y este año, estamos muy bien colocados, para que así sea. Esperemos que así sea, Alberto, la verdad es que, hay que recordar, que nos acompaña, los comentarios técnicos, Alberto Montoya, un crack, un líder, un periodista deportivo, buenísimo, que además, es mejor persona, lo puedo considerar como amigo, tengo esa fortuna, y la verdad es que, ha tenido la diferencia, de venir aquí a Mairena, para estar con nosotros, y acompañarnos, con sus magníficos comentarios, en el día de hoy, lo cual se lo agradecemos. Siempre es un placer, estar aquí con vosotros, y ya si el Mairena gana, ya me voy a casa, con la doble o triple alegría, vamos a ver. Esperemos que así sea, aunque bueno, yo ya te he dicho, que debes invitar a unos caracolitos, ahí en el viso, que nos lo ponen ahora gratis, los amigos de la hermandad, de la borriquita, que están rico, rico. Los caracoles, y esta época de daño, se llevan muy bien, por lo tanto, ahí estaremos cumpliendo, con las expectativas. Te quería comentar, Alberto, tú que has vivido, profesionalmente, la Premier League inglesa, ¿qué diferencia ve, organizativa, entre la LFP, y lo que es la Premiership? Pues, organizativamente, son la noche y el día, dudo que la Premier League, sea más competitiva, que la Liga española, pero, en cuanto a organización, ahí dan muchas vueltas, los ingleses, a los españoles, son muy superiores, por el tema horarios, por el tema ingresos económicos, televisión, venden el producto, en pocas palabras, mucho mejor, que lo hace el fútbol español, y ahí es donde, la gente tiene esa idea, de que el fútbol inglés, es superior actualmente, a cualquier otro en el mundo, pero, yo que tengo la fortuna, de seguir semana a semana, cada partido, te diré que, futbolísticamente hablando, están muy por debajo, del nivel que se puede ver, en otras ligas, como la española o la alemana, que para mí, en cuanto a calidad, son las más fuertes de Europa, actualmente, otra cosa es, que luego se vendan mejor, y tengan una organización, bastante más trabajada, que la que se tiene, en nuestro país. Alberto, ¿crees que el modelo a seguir, es el del fútbol inglés, ya no solo en la élite, sino también, en el fútbol amateur, en el fútbol modesto, porque vemos que, en el fútbol inglés, los equipos de la, Second, Third Division, pues, congregan a un montón de seguidores, tienen todos, con su camiseta, con su bufanda puesta, animando, en campos, que bueno, podrían ser aquí, de segunda división, perfectamente, y sin embargo, bueno, pues, sobreviven, y no, no tienen el peso económico, que tienen aquí, los equipos, que no pueden, ni siquiera viajar, a la provincia cercana, porque no tienen, ni medios para ello. Sí, pero es que, tú has dado la clave, ahora, finalmente, los medios, son muy importantes, el tema dinero, esa maldita palabra, que tanto escuchamos ahora, de la economía, y todo esto, ellos, lógicamente, no pasan por los apuros, que aquí, en España, pues, ya lo sabemos, ya nos, estaríamos hablando de otros temas, pero ya sabes que, la corrupción, y todo esto, está a la orden del día, y en España, pues, los equipos no son menos, hay mucha deuda, se hacen las cosas muy mal, en cuanto a la administración, de los equipos, y casi todos, están con muchos problemas económicos, además, en Inglaterra, hay algo, que no pasa prácticamente, en ningún lado del mundo, y es que la gente, es de los equipos, en los que viven, tú te vas a cualquier lado, y la gente, pues, apoya al Barcelona, al Real Madrid, al Sevilla, al Betis, pero realmente, no siente un vínculo, muy próximo, con los equipos de su ciudad, tú te vas a Inglaterra, a cualquier pequeña ciudad, de 10.000, 20.000 personas, y no te dicen, que son del Manchester, del Chelsea o del Liverpool, te dicen, que son del equipo de su barrio, tienen la camiseta, van todas las semanas a verla, y esa raíz, tan profunda que tienen ellos, hace que luego, también sean más potentes, y esté todo mejor organizado. Mueve el equipo, el club deportivo Mariana, mueve el balón, ahí está David Llano, manda derecha, la intentaba poner, cortaba el centro, Enric Vallés, el jugador que, puso en peligro, en jaque a Nico, al segundo, portero menos goleado, de la categoría, del grupo décimo de tercera, que tuvo un promedio magnífico, un 0,62 de goles, en contra por partido, y eso, en gran medida, lo tiene, como responsable, el conjunto, por completo, Danoso Ramírez, porque siempre, cada año, portero que ha venido al Mairena, portero que ha sido Zamora, de la categoría, y eso tiene bastante mérito, ya no solo del portero, de la defensa, sino también, de todo el conjunto, y de toda, la planificación, estratégica del conjunto, y va Gabriel, córner, saca puños, el cancerbero, Oscar, le pegaba desde lejos, que es un rubio, el de Chucena, y el balón directamente fuera. Viene el Mairena, apurando esas opciones, de balón parado, es lo que tiene que hacer, intentar provocar, esos corners, esas saques de banda, cerca, de la línea de fondo, el ulot, no está nada cómodo, el cuadro catalán, se puede ver, en el rostro de su entrenador, que lo tenemos delante, en estos momentos, y el equipo tiene muchos problemas, para salir, fíjate que el Mairena, presiona muy arriba, prácticamente, no consiguen conectar, con el centro del campo, presionan muy rápido, los jugadores, maireneros, y por ahí, el cuadro de Girona, tiene muchos problemas, no están acostumbrados, a que un equipo, les asfixie, en la creación de fútbol, y fíjate, ahora mismo, pelotazo arriba, apenas le dura la posesión, y el Mairena, ese es el camino, que tiene que seguir. Esto es lo que está buscando, el cuadro de Alonso Ramírez, que bien Melchor, con el movimiento del cuerpo, que se ha llevado al central, que rápido Melchor, que se lleva a ser, a la pone atrás, no encuentra el rematador, de nuevo el pase de la muerte, de nuevo el balón, que le intentaba caer a Melchor, muy listo, ahora sí, Enric Vallés, en tarea defensiva, balón que le cae, a Uri, a uno de los jugadores, más peligrosos del conjunto, catalán, afortunadamente, balón de nuevo, para el club deportivo Mairena, ahí está Paquito, haciendo de las suyas, a los mandos, del club deportivo Mairena, el pase, errado, por parte de Baviano, y el balón, que cae más a mente, a los pies del guardameta, catalán, Oscar Fornes. Le está costando mucho, Juan Antonio, a Melchor, el del ronquillo, que está trabajando mucho arriba, corriendo entre los centrales, haciendo una labor de presión muy buena, pero cuando el Mairena tiene la pelota, le cuesta mucho, controlarla, hacerse con el balón, hoy tiene un trabajo, muy sacrificado Melchor, que veremos a ver si es capaz de desempeñar. Y ahí el centro de Marc-Francoulis, que no encontró, afortunadamente, ningún rematador, y el balón, que se pierde, los pies de Nico, que está ganando segunditos al crono, desde luego, una de las premisas del conjunto, de Alonso Ramírez, del club deportivo Mairena, era la primera de ellas, no encajar aquí en casa, antes incluso que hacer gol, porque claro, si te descuidas, si tiras un poquito de la sábana, y descuidas un poco los pies, como se suele decir en el fútbol, pues en una contra desesperada, te pueden coger y hacer un 0-1, que eso ya puede ser definitivo, en una eliminatoria, de Ascensas segunda vez, que siempre, siempre suelen ser muy igualadas, y que se suelen decidir por pequeños detalles. Sí, el Mairena no se puede volver loco, ni mucho menos, tiene que guardar primero la ropa, y luego, pues si puede conseguir algún gol, lógicamente buscarlo, pero un empate a cero, tampoco sería muy buen resultado, hay que decir que este ulote es mejor que el Collado Villalba, el equipo al que eliminó el Mairena en la ronda anterior, y en su campo, allí sobre todo en Girona, es un equipo que no se parece en nada a lo que estás viendo tú aquí hoy, es un campo en bastante mejores condiciones que este San Bartolomé, en el día de hoy, más grande, con más posibilidades de desarrollar su fútbol, por lo tanto, el Mairena, de alguna manera o de otra, tiene que conseguir la forma de llevarse una mínima ventaja al partido de vuelta, si es 1-0, lógicamente mejor, pero hay que llevar alguna mínima renta al partido de vuelta. Esperemos que así sea, minuto 17 de partido, los ultras Mairena que animan sin parar en la portería norte del nuevo San Bartolomé, que da a la calle Capuleti, Gabri marca jugada, pisa esférico, pisa césped, levanta brazo izquierdo, los jugadores obedecen la orden, ahí parecía que había mano del central Héctor Peña, pero claro, involuntaria Alberto, ¿no? me imagino. Sí, no se le esperaba el jugador, luego bien en el despeje también Carlos Martínez, sacrificado el delantero centro en estas jugadas defensivas, viene el Mairena que está mandando en estos últimos minutos de partido, fíjate que está todo el ulot metido en campo propio, y esas jugadas a balón parado, son la base principal, la principal jugada que tiene que buscar el Mairena, para desequilibrar el marcador, el ulot está sufriendo mucho, para defender esas jugadas de saque de esquina, y de saque de banda. Tenemos que decir que el ulot, ha quedado líder de un grupo dificilísimo, como es el quinto, el de la catalana, y que tenía como rivales a equipos que han estado en segunda vez muchos años, que son clásicos, que son equipos que peleaban por subir a segunda división, y que también incluso han estado en la categoría de plata de fútbol español, como por ejemplo, la Gramanet, el Gabá, el Terrassa, el Pálamos, o el Figueras, auténticos equipazos, venidos a menos, y que han mordido tierra ante este ulot, que sin embargo, no está demostrando la grandeza que tiene hoy aquí en el nuevo San Bartolomé, al menos de momento, en parte, porque el Mairena está haciendo las cosas bien, y ojo, hay Nico que se duerme, el balón que le cae a Uri, que peleaba la pelota, este es el tipo de cosas que no se pueden hacer en un día como hoy. No puedes regalar absolutamente nada a esta gente, está el Mairena muy bien plantado, pero un error, cualquier despiste de concentración en un segundo, puede echarlo todo al traste, por lo tanto, cuidado, cuidado sobre todo en esa parcela defensiva, porque el Mairena no está para hacer regalos precisamente. Desde luego Alberto, completamente, además fíjate Nico que es un seguro, un seguro de vida, y que en el momento más inapropiado, pues por una desgracia, te meten un gol ahí, ¿y ahora qué pasa? Pues ahora tienes que cambiar la táctica, hacer cambios de planes, e intentar sorprender al conjunto del ULOT, que se vería con un premio demasiado excesivo para lo que estamos viendo de momento en estos primeros 20 primeros minutos de partido. Sí, que no merece para nada, tú decías que todavía no se está viendo señales de este ULOT tan poderoso, y que tanto se vende como uno de los más fuertes de la categoría, pero es que hay que darle todo el crédito del mundo al Mairena, que está haciendo un partidazo tácticamente hablando, corriendo mucho los jugadores, en el centro del campo muy sacrificados todos, me está gustando especialmente el trabajo defensivo que está desarrollando Fito, el dorsal número 6, que es prácticamente la clave de que todo funcione, todo coordina en defensa, y luego arriba quizá hay que pedirle un poquito más a las bandas, un poquito más de subidas por parte de Paquito, también Gabri podría encarar un poco más en estos primeros minutos, pero lo fundamental, lo más importante que es la defensa, el Maireano está llevando muy bien en este tramo inicial. La verdad es que sí, Paquito está jugando ahora mismo por el centro, en media punta haciendo labores de enganche, el número 10, quien está por la derecha es Jesús Rubio, aunque esto es una cosa que no nos esperábamos nosotros, porque claro, teniendo en el banco de suplentes a Jaime, a Severo, que son extremos puros, y bueno, incluso a Ito, aunque Ito pues finalmente ha sido relegado al banquillo, porque no estaba al 100%, tenía problemas en la garganta, tenía fiebre, y no ha podido recuperarse para el día de hoy, pero llama la atención enormemente que Jesús Rubio, que no es un jugador rápido, que no es un jugador de desborde, pues está jugando en banda diestra, intentando pues surtir de balones a Melchor, que hoy hace las veces de 9, de jugador de referencia por parte del Club Deportivo Mairena. Bien, ahora otra vez en el choque, fíjate, Ito, el trabajo que está realizando, está encima de Rouget, prácticamente en su sombra, Rouget es el dorsal número 10 de Lulot, por el que prácticamente pasa todo ese fútbol ofensivo del cuadro visitante, y es importantísimo que el número 6 del Mairena, Ito, se mantenga con ese criterio durante todo el partido. Así es, la verdad es que Ito es uno de los hombres más seguros del equipo, al igual que Babiano, ahí están los dos precisamente peleando la pelota, y Gabri que la saca para Paquito que tiene mucha clase, Paquito que toma el tempo del juego, espera la subida para que le doble Gabri por banda izquierda, pero no pudo hacer la conexión esperada con el extremo zurdo, con el marchenero, con el jugador de la cantera bética, y el balón al final que acaba, en saque de banda favorable al Club Deportivo Mairena, Agüeto levanta la cabeza, la intenta poner arriba, pierde el balón, y ahí está Víctor Gago, cubriendo la arrancada de Carlos Martínez, para que no progresara, para que no se acercara el esférico, y afortunadamente, pues no lo hizo. Ahora vemos una falta clara, aunque previamente había decretado el asistente, del colegiado Bote González, llegado desde Extremadura, el fuera de juego, nada protestado, por otra parte, por los jugadores del Mairena, por lo tanto, no sé si tú lo has podido ver bien Alberto, pero no creo que haya habido mayor cosa que sacar ahí en esa jugada, en esa acción. No, la mayor seña es lo que tú comentabas, y los propios jugadores del Mairena apenas se quejan al árbitro, es que ellos, que son los protagonistas de la jugada, están seguros de que no tienen nada que sacar de la acción, por lo tanto, bien pitado, otro pelotazo arriba, me está llamando muchísimo la atención, esa carencia de ideas del ULOT, lógicamente, provocada por el buen trabajo del Mairena táctico, en el centro del campo de presión, pero el cuadro visitante está muy sorprendido, por lo que se está encontrando hoy aquí en el Nuevo San Bartolomé. Y que no está nada cómodo Alberto, porque el equipo sufre fuera de casa, ya nos lo comentaron, la verdad es que tampoco está el terreno de juego óptimo, para poder desplegar el fútbol del ULOT, al que está acostumbrado, y bueno, pues ante esta tesitura, lo más fácil y lo más cómodo es sacar balones fuera, nunca mejor dicho, y que los delanteros arriba se las peleen y se las vean, con Vuito y con Víctor Gago, que es la pareja de centrales del Club Deportivo Mairena. Nuevo córner para el Mairena, creo que es el cuarto, si no me equivoco, está sacando mucho rédito el Club Deportivo Mairena, para lo que lo estamos viendo en tareas ofensivas, porque prácticamente, no está teniendo el balón en zona de tres cuartos de campo, sin embargo, pues esperemos que en la estrategia, el Club Deportivo Mairena, saque de nuevo provecho de la pizarra, y sea capaz de llevar el peligro a la meta, defendida por Oscar Fornes. Venga, Pállate bien, Paquito. A ver si tiene suerte. Y sacamos de aquí Petróleo, de esta jugada. Y va Paquito, pierna derecha, al punto de penalti, Víctor Gago completamente solo, el remate malo, Chía que la prolonga, Hueto al salto, el balón que va a salir despejado con potencia, por el lateral diestro, Jordi Frecha, y a la pelea, está ya Carlos Martínez, que intentaba sacar la falta ante David Llano, que listo es, y ahora la falta de Fito, muy protestada por la parroquia local. Es Uri Santos el que está en el suelo, lo hemos visto, es un jugador que hace un trabajo un poquito oscuro, por detrás de Carlos Martínez, que es el goleador, pero es un dolor de cabeza, otra vez con esa movilidad, cayendo una banda a otra, está moviendo a los zagueros del Mairena, que hasta ahora se muestran bastante seguros, pero ahora le ha hecho una entrada bastante dura, el colegiado parece que le perdona la tarjeta. Así es, además ha sido Fito, precisamente el hombre del que hablamos anteriormente, él ha hecho una entrada con los tacos por delante, de las que no nos gustan a nosotros, de las que se tienen que evitar, porque hay formas para evitar que el rival progrese con el balón, y esa desde luego es la que menos nos gusta, la que más daño puede hacer al rival, y esto siempre es evitable, y más en estas categorías, en las que la mayoría de los jugadores ni siquiera son profesionales. una lesión puede significar una baja laboral para su trabajo del fin de semana, de la semana de la semana, por tanto, cuidadito con estas acciones. y ahí está ya el ulot intentando buscar jugada ensayada, al centro ahí el número 10, y el balón mansamente para Nico, no ha llegado nadie a conectar con el envío, y Nico ya que saca con la mano hacia Chía, Eduardo Chía, balón arriba para Paquito, bien de primera y de cara para Gabri, que abre, fíjate lo que decíamos, el delantero se tiene que abrir a la banda, porque Jesús Rui lo se había metido para adentro, y había perdido la zona del extremo diestro del carril del 8, que afortunadamente se ha sacado Petrolo ahí con saque de banda. El centro de Fito lejano, ese balón siempre es favorable a la defensa que la ve venir de cara, y cómo ha salido sacar la falta ahí el medio centro. Sí, muchas tablas las que ha tenido el jugador visitante, pero me estoy observando una cosa, y es que al cuadro del ulot le cuesta muchísimo defender estas jugadas aéreas, lo hemos visto que en cada saque de esquina hay dos o tres rechaces siempre, les cuesta sacar mucho el balón, el Meirena ha conseguido rematar prácticamente cada saque de esquina que ha votado, cada falta que ha efectuado, por tanto ahí se le puede hincar el diente a este cuadro visitante, son muy buenos con la pelota por el suelo, pero cuando tienen que saltar estas jugadas de estrategia a balón aéreo, les cuesta mucho, por tanto el Meirena tiene que explotar sin ninguna duda estas jugadas. Esperemos que así sea, Alberto avanza con la pelota el central zurdo Héctor Peña, que ya estamos viendo, porque nos decían los compañeros de ulot que era lento, que era pesado, ya Melchor le ha ganado la espalda en varias ocasiones, fíjate que listos son ellos, fíjate que listos son ellos, una entrada a destiempo que era falta, pero a partir de ahí ha empezado a rodar a lo Dani Alves, el jugador catalán, para intentar sacar la amarilla, son jugadores veteranos, son jugadores que vienen del fútbol profesional, que se dedican a esto, que saben lo que quieren, y además lo hacen perfectamente como estamos viendo. Sí, al menos no se lleva la tarjeta amarilla, el jugador del Meirena, es una buena acción para ellos, aunque insisto, a balón parado no son tan peligrosos como cuando juegan por abajo, tiene que tener cuidado de todas maneras el Meirena, de no hacer estas faltas próximas a su área, porque toda acción que le pueda regalar al ulot, es una posibilidad de que te hagan mucho daño. Y además, bueno, ya aprovechando que estamos comentando cómo está el campo, cómo está el terreno de juego, y cómo está la grada, hay que decir que hace bastante frío hoy aquí en el Nuevo San Bartolomé, para ser 8 de junio, y la verdad es que está la cosa, pues bastante fría, yo estoy con la sudadera puesta, con el gorrito por encima, porque estoy recién, como decimos aquí, Alberto. Tú eres un friolero, Juan Antonio, ya te conozco desde hace muchos años, tengo el placer, y sabemos que cada uno tiene una temperatura distinta, y yo por ahora me mantengo con mi camiseta de manga corta, aquí aguantando el temporal, como todos los futbolistas. Tú eres más caribeño, tú eres más caluroso, Alberto, a ti te gusta más la samba, cuidado del remate de Rouget, rechace arriba, balón a saque de esquina, pues no, pues el que prolongaba, era un jugador de ulot, por lo tanto saque de puerta finalmente, favorable al club deportivo Mairena, yo estoy muerto de frío, tú vienes de Londres, tú estás más acostumbrado al frío más nórdico, y para ti esto es moco de pavo, esto es primavera, pero cuando uno está en un territorio, en el que el verano se pasa 20, 18, 16 grados, y sin ver el sol en 2, 3 meses, te puedo garantizar, que esto que tenéis aquí, es un auténtico tesoro. Fíjate yo como estoy con el tiempo, que estoy hasta tocado con la garganta, ayer colaboré con la primera edición, de la Camac Nocturna Running, estuve de speaker, para colaborar a los miembros del club, Miguel Ángel Gómez Campuzano, y desde luego me está pasando factura hoy, algo que no me esperaba, pero todo fue por el frío que pasé, que bueno, no se lo deseo a nadie, porque estábamos en pleno verano, en Mairena, aún ahora no es muy tarde, porque aunque era una nocturna, pero acabó a eso de las 12 y media de la noche, y muerto de frío, desde luego no es normal a esta altura del año, y ahora me está pasando factura creo. Bueno, igual que te digo que eres un friolero, y que exageras con la temperatura, también te digo que eres fuerte como un roble, y seguro que en un par de días, o un par de horas incluso, estás plenamente recuperado. Como fuerte como un roble es Fito, que fíjate que están todas, que sigue peleando, y eso que es un jugador pesado, que parece lento, pero que no se pierde una, le gusta más el choque, que bueno, que a cualquiera de los bozadores alcoreños, que tenemos el gusto de tener por aquí, por estas tierras, como por ejemplo Canuto, que ha sido proclamado vencedor, del campeonato de España de su categoría, la semana pasada. Sí, lo que dices del creador del Meirena, de Fito, es cierto, es un jugador que lógicamente está para eso, para destruir, para hacer estas faltas tácticas, pero si sabes cuándo hacerlas, dónde meter el pie, y el momento en el que lo tienes que hacer, es un auténtico tesoro eso, porque es un hombre que apenas va a ver tarjetas, hoy por ejemplo, lo hemos visto ya, habiendo hecho tres, cuatro acciones bastante duras, pero está sin tarjeta amarilla, por lo tanto, el ser inteligente, y el controlar perfectamente el tiempo del partido, es un privilegio que no todos los futbolistas conocen, y Fito en este caso está demostrando saber entenderlo a la perfección. Así es Alberto, que imagen más bonita en la portería norte del nuevo San Bartolomé, los jóvenes de dos ultras, Mairena animando sin parar, pasándoselo bien, porque en definitiva el fútbol es esto, el fútbol es diversión, es disfrute, y todo lo que se salga de esto, pues está al margen, y debe quedar relegado, porque el fútbol, se gana o se pierda, pasa lo que pasa ya hoy, pasa lo que pasa en la vuelta, no es más que diversión, hay que pasarlo bien, está justificado, el venir aquí al nuevo San Bartolomé, el ver el partido desde casa, y en una situación más cómoda desde el sofá, porque merece la pena, disfrutar con el fútbol, de categoría de alto esquilate, que se vive aquí en la tercera división, que es jugador de muy buena calidad, y en lo demás, las penas, los disgustos, y los llantos, pues están completamente censurados, porque no tienen cabida aquí, hoy con nosotros, en Canal 12 Televisión. Qué bonita reflexión, Juan Antonio, aprovecho para decirte, que hemos cumplido ya el minuto 30, de esta primera parte, que el cuadro visitante, prácticamente no inquieta, la portería de Nico, que el Mairena se está mostrando, muy seguro en defensa, y que por ahora, esto va según el guión previsto, quizás se podía esperar, que el Mairena en estos primeros instantes, hubiera apretado un poquito más, pero sí que está realizando, un gran trabajo defensivo, de coberturas, de ayudas en defensa, y es la base, para que luego, en la segunda parte quizás, se pueda dar un puntito más, subir una marcha, y buscar el gol de la victoria. Yo creo que el Mairena tiene las ideas muy claras, que no va a arriesgar en exceso, y que el guión no creo que lo cambie, si la cosa no cambia de aquí, al final del primer tiempo. ¡Uy! ¡Uh! ¡Hueto bajo palo saca el envío de Enric Vallés, peligrosísimo! Estaba ya el portero Nico Batido, esperando el remate Carlos Martínez, afortunadamente no llegó el balón, al 7 del Ulot, al 7 rojillo, pero bueno, esto me está dando a mí, muy malas penas, Alberto, porque si llega a pasar ese balón, pues el gol está asegurado para el equipo visitante. Sí, es la maldición del comentarista, si decimos que está el Mairena bien en defensa, a los 30 segundos, ya lo has visto, ¿no? Hemos recibido de nuestra propia medicina, en cualquier caso, insisto, no me está disgustando el Mairena, en defensa, me parece bastante sólido, este equipo, el Ulot, insisto, tiene un potencial ofensivo muy grande, prácticamente han llegado dos veces al área, en estos primeros 32 minutos de partido, ahora ha estado muy bien, un hueco en esas ayudas, y lo que hay que intentar es mantener la concentración hasta el final, y que no vuelva a suceder, pero yo por ahora soy un poquito más optimista que tú, y creo que el Mairena tiene la situación relativamente controlada. Y ahora fíjate en el detalle, que el señor colegiado decretaba saque de banda a favor del Ulot, que le decía, el asistente al colegiado, que está en la banda opuesta, donde estamos nosotros, aquí retromitiendo el partido, y al final, pues afortunadamente, para los intereses locales, para nuestros intereses, pues el saque de banda caía, a favor del club deportivo Mairena, que gana a otro correr más, a otro saque de esquina, de momento, los anteriores han sido infructuosos, no han culminado como esperábamos, esperemos que este, ahora sí, cambie el guión, y culmine al menos con un remate entre los tres palos, en cortito, Gabri cambiando la jugada para Melchor, de nuevo para Gabri, el extremo 10, el extremo zurdo, Gabri la pone, no llega Hueto, que se tiraba en plancha, como un jabata por la pelota, el Mairena también tiene recursos, Sí, ha tenido que echarse al suelo Oscar, la ha sacado de puños, el arquero de Lulot, aunque muy bien el Mairena, con esta jugada ensayada, prácticamente hasta ahora, siempre habían botado los corners directos, ahora con esta combinación, en parte derecha, han desconcertado a la defensa de Lulot, y insisto, en lo mismo que te comentaba antes, sufre mucho el cuadro catalán, para defender la jugada de Sabalón Aéreo, y tiene que insistir ahí el Mairena. Ahí está el saque, bueno, ahí ha habido un empujón clarísimo, vaya empujón más claro, sobre Melchor, del jugador 23, Marc Fanculli, Chia toca para Paquito, lo que pasa es que, claro, este tipo de acciones, en el centro del campo, se pitan y se ven claras, pero en el área son muy difíciles, sobre todo con lo que se está jugando en otro equipo, y con lo que se está jugando el propio colegiado, porque se está jugando el ascenso a segundo A B también, al igual que los 22 futbolistas, que ahora mismo están sobre el tapete del nuevo San Bartolomé, y bueno, pues también sabe el señor Bote González, que ahora mismo tiene ojeadores arbitrales, que están haciendo su labor y que están tomando buena nota de todo lo que ocurre, y de todas sus decisiones aquí sobre el verde del nuevo San Bartolomé, como decimos. Aquí todo el mundo se juega mucho, Juan Antonio, incluso tú y yo, así que vamos todos con el Mairena a muerte, el árbitro seguro que tampoco quiere equivocarse, y hoy para que pase algo así punible, un penalti, una acción así polémica, con expulsión, tiene que ser muy clara para que el colegiado la vaya a sancionar. Y otro balón en largo más que se pierde, fíjate Alberto, la verdad es que la has clavado con tu comentario, porque se pierden una y otra vez los balones en largo del lot, y no está nada cómodo aquí sobre el terreno de juego irregular del campo, y no pueden maniobrar, ni pueden hacer de las suyas, ni tocar tampoco a ras de suelo, que como suelen hacer, al menos lo han hecho así en la temporada regular, aunque ante el El Chilicitano tampoco les fue bien, y perdieron la eliminatoria, aunque lo tenían todo a favor ante el filial del Elche, nuevo equipo de primera, desde aquí les mandamos la enhorabuena al conjunto de Alicante, que décadas después, fíjate, décadas después pues vuelven a primera, e incluso el Elche B, el El Chilicitano, vuelve a la categoría de bronce. Tremendo, y lo que tú comentabas del buen planteamiento del Meirena, gran trabajo el de Alonso Ramírez para preparar este partido, porque el centro del campo prácticamente solo existe el del Meirena, tanto Fito como Baviano están haciendo un grandísimo trabajo, y ahí es donde el Olote está teniendo problemas para crear. Si el cuadro catalán no controla el centro del campo, y no tiene opciones de tener la progresión de balón, su potencial se reduce prácticamente a una tercera parte, una cuarta parte, de lo que realmente puede dar el encuentro. El problema es que seguramente el míster visitante Julio Bañuelos es consciente de esto, y veremos a ver si en el descanso ya no efectúa algún cambio en el centro del campo. ¡Qué buenos Melchor! ¿Cómo le ha ganado la espalda ahí de nuevo? Héctor Peña una vez más, y Héctor Peña que le ha tenido que parar en falta, aunque lo curioso es que no le ha sacado ni tarjeta amarilla, porque la acción era franca de gol, se estaba internando en el área haciendo una diagonal de las suyas, y lo curioso es que, bueno, que ni tarjeta ni siquiera pues un apercibimiento de sanción, porque se la está ganando, y al menos esa acción era clara de gol para Melchor, para el club deportivo Meirena, un Melchor con el número 7 de espalda que ya dio el anterior ronda eliminatoria de playoff, tres balones a los postes aquí en el San Bartolomé, ante el collado Villalba, y que es un jugador peligrosísimo, y el jugador a seguir, a tener en cuenta por parte de Julio Bañuelos. Hoy ha tenido la opción más destacada del equipo, Melchor recuerda ese mano a mano que sacaba muy bien Oscar, vamos a ver si la próxima tiene más suerte. A la falta Gabri Pirna izquierda la pone, muy cortita para el primer palo, de nuevo perfecto Oscar, y ahora Baviano que toca para que se, muy listo Baviano, para que sea fuera de juego, para volver a su zona, a su posición, y para que no sacara rápido Oscar Fornés. Sí, pero fíjate que se repite en todas las acciones a balón parado, el Mairena tiene una buena acción, el cuadro visitante es incapaz de despejar, siempre es un mairenero el que cabecea, o es el portero el que tiene que sacarla de puños, un equipo que defensivamente hablando, deja un poquito que desear, sus centrales, ya lo comentabas tú, son no demasiado rápidos, y además, por el aire, por los balones aéreos, tienen problemas para sacarlos, por lo tanto, el Mairena insiste una y otra vez en esos balones, está teniendo opciones, quizá le falta rematar a la portería, una buena oportunidad entre los tres palos, pero siempre el cuadro visitante con problemas para despejar esas ocasiones. De nuevo el fútbol directo del Mairena haciendo acto de presencia en el nuevo San Bartolomé, Paquito en banda derecha, intenta ganar línea de fondo, muy complicado, ahí lo tenía ante Héctor Peña, que ahora sí se ha hecho valer, y el balón que lo mandaba directamente a saque de banda, unos tres metros del banderín de córner diestro del ataque del Mairena, el balón que va a poner en movimiento David Llano, fíjate Alberto dónde va a poner el balón este jugador, que ganó la Copa del Rey con el Real Betis Balompé en el año 2005, que debutó a las órdenes de Lorenzo Serra Ferrer, y es que si jugadores importantes tienen el lot, también los tiene el Mairena, porque son dos gallitos de la categoría, dos equipos que no querían ningún rival en el bombo, y que no querían encontrarse por el camino de ascenso a segunda B, y que eso sí se han encontrado, la suerte así lo ha querido, y ahora se van a medir las caras para ver quién es el mejor, quién se merece el ascenso, esperemos que en este azar, que en esta moneda al aire, el Mairena salga afortunado, y ahora pues ahí la va a tener Max Fanculli, no sabemos exactamente qué es lo que ha ocurrido, creo que ha tenido sus más y sus menos con Alonso Ramírez, fíjate bueno, los propios jugadores del Lulot, riñéndose unos a otros, para que se, bueno, para que tengan respeto y que tengan cuidado con las amarillas. Sí, pero el colegiado parece que se le han olvidado las tarjetas en su casa en el día de hoy, finalmente lo soluciona con una decisión bastante salomónica, balón para el cuadro visitante, aquí no ha pasado nada, pero es cierto que era el entrenador del Mairena el que estaba bien zarzado en una discusión con un par de jugadores del Lulot. Fíjate Melchor, ahora sí le he visto la falta, pero Melchor no le puede ganar nunca en altura a Héctor Peña, pero siempre va al choque para molestarle, para que el balón una vez salga cabeceado del central del zurdo, pues al menos caiga en zona franca para Paquito, que es el que estaba ahí atento al rechace. Sí, buen partido de Paquito en el día de hoy, haciendo las veces de media punta, de enganche, por detrás de Melchor, ojo, que la gana. De nuevo Melchor, la gana Téctor Peña en la pista, que pase para Fabiano en el borde del área, le pega. Ojo para Gabri, ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Gabri! ¡Gol de Gabri! Que inaugura el Luminoso en el 39 de partido aprovechando el rechazo del portero el disparo de Baviano se veía venir que en mañana se merecía algo más que Corners y en la primera prácticamente que tiene después del minuto 4 del partido cuando la tuvo Gabri precisamente se rehace y hace el primer del partido poniéndole 1-0 en el Luminos Alberto. Importantísimo tanto en el minuto 40 cuando ya moría la primera parte, una acción que por cierto Juan viene ganada perfectamente por Melchor, que partidazo el del delantero, se la quita perfectamente a Víctor Gago y luego la culminación fabulosa llegando desde segunda línea del goleador Gabri el jugador Marchenero que resuelve como un auténtico delantero, un gol importantísimo, no solamente por lo que significa sino por el minuto en el que ha llegado y vamos a ver el cuadro catalán como reacciona en estos últimos minutos de la primera parte Golpe de moral, golpe psicológico al conjunto catalán justo antes del descanso se ve con los planes trastocados porque ahora tiene que hacer valer su juego ofensivo, va a tener que tirar líneas y eso pues va a venir fenómeno al club deportivo Mairena porque es un equipo que juega directo, que juega al pelotazo y que se va a aprovechar la velocidad de sus hombres de arriba y fíjate, trastocan los planes hasta el punto de que Bañuelos pues ya ha puesto a calentar al número 2 del equipo, André y el otro pues creo que es Roca el otro es el el preparador, me imagino que el cambio va por la parte de atrás, no está contento con la labor de los centrales de su equipo Julio Julio Bañuelos y parece que va a cambiar el guión aunque no de discurso porque si el cambio es de central por central pues no va a variar tácticamente el equipo el planteamiento inicial. Sí, pero es que Melchor se está aprovechando prácticamente en cada acción de Víctor Gago, lo está sacando de su sitio es un central que le cuesta mucho moverse y esto pues también corrobora lo que veníamos comentando toda la primera parte que el Mairena está muy cómodo que el cuadro visitante no está acostumbrado a no mandar en los partidos no lo estaba haciendo en el día de hoy se estaba jugando el partido que quería Alonso Ramírez por lo tanto era cuestión de tiempo que el cuadro local se acabase adelantando o tuviese una oportunidad clara ha llegado y ahora la pelota está en el tejado del cuadro visitante Fíjate Enric Vallés que se duele del muslo, no sabemos si de un golpe si de un tirón muscular y le va a sustituir el número 22 Raúl Rodríguez que se perfilaba como titular ante la posible baja de Uri y al final Enric Vallés uno de los jugadores más importantes del equipo el que jugó en el Birmingham de la Premier el que jugó en la liga holandesa en la Air Division con el NAC Breda tiene que salir del terreno de juego buena noticia para el Mairena grandísima noticia para nuestros intereses y ojito que el rostro que tiene en estos momentos Enric Vallés lo dice todo un jugador que ha sufrido un golpe un pinchazo parece vamos a ver si no es nada grave pero recuerden que prácticamente en unos días se juega el partido de vuelta que no está consiguiendo un buen resultado el olote en el día de hoy que es un jugador fundamental fundamental en los esquemas de Julio Bañuelos y se viene Mairena con alegría David Llano para Melchor de nuevo ganando la línea de fondo la pone perfecta buena uy 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 Gabri que recoge de nuevo el rechace ahí está la frontal balón atrás con vena derecha para Babiano que impone su físico balón de nuevo para Melchor que bueno es Melchor que bueno es Melchor Alberto como está imponiéndose en todas ahora no le sale el regate y achica balones el lateral izquierdo Steng saque de banda para el Mairena haciendo esas veces de falso 9 del que tanto se ha hablado en España con Messi con Guardiola con todo eso eso es lo que está realizando Melchor en el día de hoy un jugador que teóricamente está en punta pero luego nada más lejos de la realidad lo ves caer en una banda a otra hacer el trabajo de presión y es el que ha habilitado el gol precisamente con esa recuperación de balón con esa asistencia y es el hombre el que está marcando diferencias en la delantera del Mairena en el día de hoy e incluso el que inicia la presión porque lo veíamos ahí como hombre punta atacando y mordiendo a los centrales en la salida del balón y eso hace fíjate que se desesperen los jugadores del blog porque no lo tienen nada fácil los jugadores del Mairena se las saben todas ahora sí la amarilla ha sido para Baviano mala noticia porque Baviano es uno de los jugadores a los que les gusta el contacto y ahora pues se va a ver mermado en sus acciones por esta amonestación la primera del partido que llega pues bastante tardía en el minuto 44 exactamente 44 de partido fíjate es una buena noticia desde luego para el Mairena que no haya demasiadas amonestaciones porque es un equipo muy físico y fíjate ahora por tardar en sacar la falta amarilla lo que es el fútbol por una falta que puede acarrear una lesión como la que vimos antes de Fito nada y por un saque rápido y mal antes de que lo decretase el colegiado amarilla igualmente a Héctor Peña sí la cara de circunstancias del entrenador del cuadro de Lulot fíjate que hemos visto entradas duras fuertes juego muy físico en esta primera parte y ahora te echa tarjeta amarilla por esto cuando prácticamente le ha costado un mundo echarse la mano al bolsillo al colegiado pero bueno esto es el arbitraje ya se sabe que en España precisamente no tenemos el mejor nivel de árbitros de Europa ni del mundo así que ya nada nos extraña a estas alturas de la vida de todas formas Alberto aquí yo creo que el que ha estado mal ha sido Héctor Peña que con lo veterano que es con lo que sabe de fútbol con lo que ha vivido este hombre no puede hacer eso porque bueno se expone a la tarjeta amarilla ha decretado que haya barrera a distancia y una vez que la decreta tiene que esperar a que el colegiado señale el saque de falta ahí está cuidado Uri que la ponía golpeaba en la mano involuntariamente como en la acción anterior en el área contraria y ahora la falta claro Mechor ha pegado una patada sin venir a cuento clarísima y lo que tiene que dar la gracia por no ver la amarilla el jugador del Mairena llegaba Mechor muy caliente en esa pelea le soltó la pierna por lo tanto falta correcta del colegiado Juan Antonio estamos con el tiempo cumplido en esta primera parte tiempo cumplido a ver si el Mairena puede mantener la renta la ponía ahí Frank Uli balón que se pierde por línea de fondo se va a terminar ya en breve esperemos que así sea que tomen un descanso los hombres del Mairena que refresquen ideas y que se mantengan igual que en el primer tiempo que han estado magnífico no han dado un espacio de terreno al rival no han dejado lugar al error y ha hecho que Lulot pues pierda las formas a la hora de sacar la pelota ahí se acaban los primeros 45 minutos la verdad es que el Mairena pues se va contento se va como esperábamos al principio del partido con un 1-0 en el marcador gracias al gol de Gabri en el 40 de partido esperemos que en el segundo tiempo el juego sigue igual y que la moción no se vaya porque siguen todo lo alto si partido que como comentábamos empezó con el dominio de Lulot el cuadro catalán que tuvo una acción muy clara nada más empezar por parte de Carlos Martínez la resolvió muy bien Nico pero a partir de ese minuto 10-12 de encuentro el Mairena se ha hecho con el mando si es cierto que no ha tenido la mayor parte de la posesión pero si que se ha jugado el partido que ellos quieren que es un encuentro trabado en defensa con una presión arriba muy fuerte encargado más de dificultar la creación de Lulot que es su propio fútbol pero eso es lo que tiene que hacer el Mairena y luego en una contra en una jugada de recuperación de balón conseguir el gol que es lo que hizo Melchor ganaba la pelota se la daba Gabri y ahí es donde el Mairena está aprovechando para llevarse la renta al final de los primeros 45 minutos esperemos que los siguientes 45 minutos sigan igual de bien para los intereses alcoreños para el club deportivo Mairena nosotros retransmitiremos seguimos aquí en el nuevo San Bartolomé así que no se marchen porque volvemos enseguida aquí en el año 8 y 6 minutos de la tarde de este sábado 8 de junio La verdad es que estamos viviendo un bonito duelo Entre el club deportivo Mairena y Lulot De momento al marcador 1-0 Gol de Gabri en el 39 Estamos aquí la verdad con muy buenos amigos Rodeados, Sara Domínguez, Javier Rojas, Víctor González Están también por aquí al lado nuestra Y aquí por mecafonía ya están exhortando a los aficionados Para que sigan animando, para que no descansen Porque esto solo es la mitad del primer acto Sí, el público se concentra ahora ahí en la cafetería En el bar del Campos Sin ninguna duda en unos segundos volverán a sus asientos El ambiente es perfecto Aunque Juan Antonio debe decir que el cielo se ha vuelto a cerrar Que te empiezo a dar la razón Que aquí empieza a hacer fresco, que empieza a hacer bastante viento Y que al final me voy a acabar poniendo el jersey Póntelo Alberto, póntelo, que luego viene un más resfriado Y te hace unas colas vacaciones Que las estás disfrutando después de disfrutar también Dicho sea de paso de la Premier League inglesa De esos partidazos que te has comido como un campeón Trabajando e incluso viviendo toda una final en el Wembley Estadio Sí, una suerte, pero ya te digo que como en casa a ningún lado Cada vez que tengo la oportunidad de venir aquí a España y al sur Es un tiempo que no lo cambio por nada Sobre todo arriba, mucha lluvia, mucho viento, mucho frío Como en Andalucía, Juan Antonio, como en Sevilla, como en Mairena En ninguna parte La verdad es que sí, como en Andalucía en ninguna parte Y como en Mairena tampoco Aquí están ya los 22 protagonistas sobre el terreno de juego Esperando la señal, la orden del colegiado Estamos aquí con Javier Rojas, uno de los técnicos maireneros más importantes Este año estuvo en el División de Honor del Nervión Preparando precisamente una faceta que se le da muy bien a él Que es la táctica A los chavales del equipo capitalino Javi, ¿cómo ves el partido? Hola, buenas tardes Bueno, yo creo que el partido está haciendo lo que el Mairena quiere El equipo contrario tiene una propuesta de juego que le viene muy bien al Mairena Por la forma de jugar del Mairena, por el repliegue que hace Por la presión que luego le imprime a la hora de tener el balón en el equipo contrario Y el campo también dificulta mucho ese juego de posesión Y el intentar tener el balón como intenta tener el equipo de los dos Arranca el segundo tiempo aquí en el nuevo San Bartolomé Paquito arriba Balón buscando a Gabri Va a cortar muy bien Freccia Javier, no sé si ves que el conjunto catalán vaya a cambiar el guión del partido Tal como estamos viendo ahora mismo sobre el terreno de juego O si crees que va a seguir constante y va a seguir como al principio del partido Es algo que yo estaba pensando en el descanso Lo que pasa es que este equipo con la idea de juego esta Pues le ha llevado a ser primero de grupo Y entonces pues lo más normal es que sigan con la misma propuesta de juego Si ellos quieren sacar un muerto todo de aquí Ya te digo, yo creo que la propuesta que tienen es muy bonita, es muy buena Pero aquí es muy difícil de jugar de esa manera Pero claro, es lo que ha dado rendimiento durante todo el año Han quedado primero Y lo más normal es que sigan con la misma propuesta en el segundo tiempo Fíjate, ahora empiezan incluso a tocar la pelota A dar varios pases seguidos Pero mira, la pierden rápidamente Porque aquí, como tú bien dices, no se puede jugar Es que es complicado, primero por eso Porque el campo ni está en buenas condiciones Para tener el balón por las superficies Y luego la mayoría es que le viene muy bien este tipo de juego Y además las dimensiones tampoco son amplias Ni las más adecuadas para tener el balón Y le va a costar mucho trabajo si quieren seguir teniendo el balón Pues muchas gracias Javier Quedad a los comentarios de Javier Rojas El preparador que va a estar el año que viene Llevando los designios del juvenil de Lupe Viso Alberto, la verdad es que es un comentario El que ha hecho Javier Muy, muy parecido al tuyo Si no idéntico Sí, el Mairena bastante cómodo Como vimos en la primera parte Un cuadro visitante que intenta tener la pelota Pero no lo consigue por esas líneas de presión del Mairena Por lo tanto, a seguir con esta idea Aunque hay que apuntar un cambio Importantísimo en el cuadro visitante Juan Antonio Llama la atención la salida del dorsal número 20 Cristino ha retirado al central que está amonestado Serra, por tanto, a partir de ahora Vamos a contar, perdón, el sustituido Sector Peña Con un centro de la zaga con Serra y con Abel El hombre que era pivote en la primera parte Y se coloca Cristino por delante de la zaga Junto a Ruller Por tanto, cambio ya táctico del técnico visitante Juan Bolueños Para cambiar esa dinámica cuanto antes Fíjate, lo tenemos muy cerquita Nos ha escuchado nuestras críticas hacia la lentitud de la zaga catalana Y ha tardado bastante tiempo en coger y corregir lo que estaba mal en su equipo Esperemos que de todas formas el cambio no beneficie al conjunto catalán No por nada, que nos caben magníficamente bien los catalanes Sino porque defendemos los intereses de los nuestros Que son los jugadores del club deportivo Mairena Vas a ver cómo se está esa zaga, Juan Antonio Porque tú en la primera parte, muy acertadamente Comentabas de esa lentitud de los centrales del cuadro visitante Hay que recordar que Héctor Peña vio la amonestación En los últimos minutos del primer tiempo Por tardar, por demorarse en un saque de falta Rápidamente el entrenador lo ha cambiado Ahora colocando a Abel en ese puesto de zaguero Va a tener un poquito más de rapidez En esas marcas defensivas el cuadro de Lulot Aunque eso sí, va a tener un poquito de menos presencia En el centro del campo Esto puede beneficiar al Mairena Si otra vez, como ya lo vimos en la primera parte Consigue tanto Fito como Babiano Mantener el control del juego Y también le va a venir bien para sacar la pelota desde atrás Con más claridad porque el jugador Peña no lo conseguía Y ahora pues con la presencia ahí de Abel En el centro de la zaga siendo organizador natural Pues le va a venir también muy bien para sacar la pelota desde atrás Ahora hay un lío ahí con el tema del saque de banda Que va a poner en movimiento el jugador lateral izquierdo Usteng Toca ahí para Raúl Rodríguez Que la pierde ante la entrada de Víctor Gago Ante el tackling Ojo ahí, cuidado, vaya error Menos mal Menos mal, yo no lo he visto nada claro Venga Alberto Bueno, vamos a ver, el colegiado lo ha pitado No lo vamos a discutir, no lo digamos muy alto En cualquier caso se ha dormido la escuadra del Mairena En el centro del campo No puede permitirse esas pérdidas de balón Porque este equipo ya lo vemos Es muy vertical con sus hombres trescuartistas Con sus atacantes Y no van a dudar en que cualquier regalo del Mairena Lo van a castigar de la peor manera posible Así que cuidadito a los cuadros locales Uy, 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 a punto de sorprender Nico al portero Oscar Y de hacer el segundo Increíble la que tuvo el club deportivo Mairena Cuando nadie se la esperaba ni el propio Oscar A punto de sorprender en el bote Y es el técnico que no le gusta nada lo que está viendo Está viendo muy nervioso los suyos El técnico Julio Bañuelos La verdad es que la cosa sigue pintando bien de momento Aquí en el nuevo San Bartolomé Hubiera sido un golazo si hubiera caído el nuevo San Bartolomé Aunque ahora de todas maneras hay otra jugada peligrosísima Saque de esquina Lo veníamos comentando en toda la primera parte El cuadro catalán sufre con el juego aéreo Sufre con el juego aéreo Y ahí el córner botado por Paquito El balón que le vuelve como un boomerang A la media punta Elegante del Mairena Gabri la pone buscando la espalda de la defensa Ante la entrada de Jesús Rubio Que no pudo conectar con la pelota Y de nuevo saque de banda para el club deportivo Mairena La gente se viene arriba Anotamos aquí el cambio La verdad es que muy buen ojo que tienes, Alberto No me había dado cuenta yo de la sustitución en el descanso Ahí toca el club deportivo Mairena Jesús Rubio arriba Corta Albert Serra De cabeza Por alto Precisamente uno de los déficits que tenía el conjunto catalán Y que también me imagino que habrá intentado rectificar el técnico rival Que ha venido en el día de hoy para intentar sacar de aquí un botín Y que espera que no le caiga otro gol en contra porque eso puede ser definitivo en la eliminatoria Sí, lleva viendo todo el partido de pie El técnico visitante Julio Bañuelos Lo comentábamos también en la previa del partido Es un entrenador que ya era consciente de lo que se iba a encontrar aquí en Mairena En el sur Estaban perfectamente mentalizados Se iba a encontrar un equipo muy aguerrido Un campo en no las mejores condiciones Por tanto ellos sabían lo que iba a tener aquí El problema es que luego de la teoría a la práctica hay un trecho Y se está viendo que el duelo de cabezas, de cerebros Lo está ganando Alonso Ramírez, el míster del Mairena Porque ahora mismo solamente hay un equipo en el terreno del juego Que está haciendo lo que quiere Y es el cuadro albinegro Sí señor, funciona mejor la pizarra mairenera que la de Ulot Que la del conjunto de la garrocha El balón arriba a la desesperada de Oscar Que se pierde Y el público que agradece el esfuerzo de los suyos Que se están dejando la piel en el campo Presionando y mordiendo la salida del balón de los centrales catalanes Y que está haciendo que el conjunto visitante Se escape del partido Y que no esté nada cómodo Sobre el verde del terreno de juego de Mairena Balón ahí para Austen con la pelota El lateral izquierdo, tocan cortito Para Cristino Retrasa para Abel Abel La cabeza buscando pase No encuentra la línea clara de pase Toca para él Mira el centro del campo del cuadro visitante Prácticamente nadie es capaz de venir a recibir Y esos balones entre líneas son muy complicados Otra vez Esférico dividido Y el Mairena ahora con la contra Qué bien Paquito para Melchor Que no se hace con la pelota Erró ahí en el control Y muy atento Ahora sí, por fin Serra Sacando la pelota Fuera, lejos del terreno de juego Lejos de las instalaciones del Club Deportivo Mairena Hacia el polígono de Gandul Y el colegiado Que reclama La esfera Para que se pueda jugar Y fíjate Alberto Verá dónde va a poner ahora el balón de nuevo David Llano Claro Es que sufren mucho con esos balones altos Y detrás del banquillo Veíamos a Alberto Vega Tomando posiciones Ojo, ahí puede haber penalti Ahí bueno, ha podido haber Ahí ha habido contacto Un contacto También que Baviano ha hecho de las suyas Para dejarse caer Para rascar algo Pero desde luego Ese tipo de acciones en el mediocampo son faltas Y bueno No se tiene por qué complicar la vida central Con esa acción Porque el balón no le iba a venir Ni mucho menos a Baviano Que ahí bien Paquito Ahí la presión Recuperando la pelota Paquito que levanta la cabeza Pone el temple en el juego Y de nuevo Melchor sacando algo Intentando sacar algo de petróleo Aunque sin fortuna Me sigue llamando la atención Dos puntos importantes del cuadro visitante Uno el que comentamos De esa falta de contundencia En los balones aéreos Que le cuesta la vida Despejar cada córner Cada falta Vemos que el Mairena Saca los saques de banda directos Aunque estén lejos Para hacer daño Y luego la carencia de ideas A la hora de pensar del Olot Fíjate Que prácticamente los centrocampistas Son incapaces de conectar con los delanteros Presión muy arriba del cuadro local Pero los visitantes Tienen muchos problemas Para conectar con esos atacantes Que son los que al fin y al cabo Marcan diferencias Prácticamente Carlos Martínez Y Yuri Santos No han molido la pelota En toda la segunda parte Y gran parte de la primera Como muerde la presión en la Mairena Melchor y Jesús Rubio Intentaban hacer un dos contra uno Pero de ahí ha salido muy bien Usteng Retrasando la pelota Para Oscar Hay que recordar Hay que recordar para quien No haya estado al principio del partido Fíjate que parece el Olot Otro equipo de los que pelear Por no defender a por no defender ahora mismo Sí, le está costando mucho adaptarse No están acostumbrados a este fútbol Lo venimos comentando durante todo el partido Y problema también del entrenador Es un equipo que pierde muchos enteros Y el Mairena lo está aprovechando hoy De muy buenas maneras Esperemos que precisamente este que es el 21 No cambie la cosa Que no cambie esa cifra Esa estadística No deja de ser un número Y luego esto hay que demostrar Aquí sobre el terreno del juego También hablando sobre cifra Hay que decir que el club deportivo Mairena Es uno de los equipos Al que mejor se le da jugar fuera de casa De hecho así A voleo Y si mi memoria no me falla Creo que es incluso el mejor equipo Del grupo décimo Fuera de su domicilio Esperemos que Estas estadísticas se sigan cumpliendo Que el Olot no sea capaz de ganar hoy Y que el Mairena En el partido de vueltas Sea lo suficientemente fuerte Como para sacar un resultado justo No nos vale ni la victoria Ahora mismo con un empate allí Nos valdría Y nos sería suficiente Para pasar a la ronda definitiva Del play o de ascenso Ahí está Paquito Pisándola para Gabri Se gusta la Mairena Levanta la cabeza El extremo zurdo La pone templadita para Melchor La para La controla Intenta ahí Ver a un amigo A uno de su equipo Babiano Para Llano Y atrasa la pelota para Gago Gago arriba Buscando la internada de David Llano Balón muy rápido El bote se le fue Largo Y el balón favorable Al Olot Que va a sacar de puerta Y que se está viendo encima Un vendaval Al que no puede hacer el frente En el día de hoy No concreta esas acciones El Mairena Pero es cierto que se ve Que es el único equipo Sobre el campo Que sabe ahora mismo Lo que tiene que hacer Ninguno de los dos Está teniendo muchas oportunidades Pero el Mairena Tiene aprendida perfectamente La lección Sabe en cada momento Cuando tiene que subir la presión Cuando tiene que estarse Un poquito más atrás Cuando las bandas Tienen que ayudar a los del centro Pero el cuadro visitante Lo veo completamente Perdido sobre el terreno de juego Unas veces juegan por el centro Otra por las bandas Otra con balones largos Ahora mismo la cosa está Decantada para el cuadro local No me gusta nada ver A tres hombres rojos Tan solo Porque ahí había Una distancia enorme Entre el centro del campo Y la defensa Melchor que pere la pelota Ahí buscaba La portería Claramente Le había ganado la espalda Serra Afortunadamente Para el conjunto visitante No pudo controlar bien El esférico Y el balón Que se le marchó nuevamente Largo En el momento en el que Se ha capaz de controlar Uno de esos balones La verdad es que Puede venir el segundo Porque el Mairena Lo está intentando Y ahora mismo hay hueco Que es lo que quiere El conjunto de Adonso Ramírez Y tiene mucho espacio Por delante Para encontrar espacio A la espalda Del enemigo Y que dolor de cabeza Es Melchor Yo si fuera Defensa central Sería el último jugador Al que me gustaría Enfrentarme Este tipo de hombres Inquietos Que están todo el rato Moviéndose Cayendo de un lado A otro Buscando las cosquillas A los centrales Es super incómodo Para un zaguero Tener que cubrir A un jugador Del perfil de Melchor Y el delantero Lo está haciendo hoy A la perfección Está prácticamente peleando Él solo contra el mundo Y casi siempre Sacando ventaja De esas acciones La verdad es que sí La verdad es que Melchor Está hoy de 10 Está siendo el hombre Del partido Sin duda Aunque eso sí No le van a la zaga El resto de componentes Del club deportivo Mairena Que están haciendo Una labor encomiable Que se están dejando La piel Que están luchando Como queremos Se puede ganar O se puede perder Pero lo importante Son las formas Lo importante es intentarlo Y no darse nunca La presencia De tener La capacidad De desequilibrar Partidos Como si lo es Melchor En esta tercera división Uno de los delanteros Referencia de la categoría Del grupo décimo Paquito La pone perfecta Con Rosca A las manos De Oscar Que saca rápidamente Buscando la espalda Del Mairena Balón Ahí a banda izquierda Avanza con la pelota Raúl Se hace un lío Sale bien del mismo Del embrollo Paquito En labor defensiva Haciendo la cobertura Chia Que estaba perdido Y que no había logrado Aún recuperar Su posición Ahí el pase Malísimo De Baviano Que se pierde Pero no pasa nada Seguimos luchando Muy bien El Mairena En la recuperación Intentaba tirar Esa contra El Olot Un recurso Que apenas se le ve A este equipo Pero que lo vemos Está muy perdido En el terreno de juego Intenta buscar soluciones Poner parches A este puzzle En el que se ha visto Inmerso en el día de hoy El Mairena Muy bien recuperándose Esa transición Ataque-defensa Y es la única manera De aguantar De aquí al final Hay que sacrificarse Y que correr Hay que trabajar Y seguramente Si sigue el nivel Que estamos dando ahora mismo Lo único que puede cambiar Aquí es que el Mairena Consiga más goles El Mairena que empieza A estar cómoda A estar alegre Empieza a tocar Y a gustarse Pero ojo Que esto puede traer Lo que estamos viendo ahora Una contra peligrosa Bien Qué bien en la presión Víctor Gago Qué bien la presión Cómo muerde ahí El capitán Mairenero Y menos mal Que no va a haber amarilla Cuando se va a producir El primer cambio En el club deportivo Mairena Va a entrar José Carlos Cuando se cumple El minuto Dieciséis de partido Sale David Llano Que ha hecho un esfuerzo Magnífico Que estaba tocado Y entra José Carlos Que se va a poner En la banda izquierda Y Eduardo Chia Que es diestro Va a pasar a su posición Natural A la banda derecha Para intentar cubrir La internada De Raúl Rodríguez El jugador Que sustituyó A Enric Vallés Primer cambio En el Mairena Fíjate que Lolo lleva ya dos Con el segundo cambio Que hizo en el descanso Por lo tanto Eso también puede repercutir De aquí al final El técnico local Alonso Ramírez Tiene todavía dos cambios Más para hacer El técnico visitante Al que por cierto Vemos ahora que se sienta En su banquillo Y dialoga con su ayudante Tiene muy poco Margen de maniobra Tan solo un cambio más Y una situación Que no le favorece Absolutamente nada Absolutamente nada Porque los dos cambios Podemos decir Que han sido obligados El primero evidente Por una lesión El segundo Pues también Muy evidente Porque era O cambiar al jugador O seguir sufriendo Las embestidas de Melchior Las pérdidas continuas De balón Y la salida Desde atrás Nula Prácticamente nula Porque no ha dado La claridad Al equipo Desde atrás necesaria Para jugar Como le gusta Al conjunto catalán Ahí está Raúl Rodríguez Que la pone Cuidado Uri Que es el jugador Peligroso del equipo Que controló esa pelota En el primer palo Afortunadamente Se le fue largo el control No me ha gustado nada Como ha controlado Completamente solo Uri Esperemos que el Mairena Sepa defender mejor En el siguiente Segundo tiempo Porque fíjate De nuevo están haciendo agua Los jugadores del Mairena Ahora por banda derecha Balón que le cae Ahí a Frank Uli Que le pega Gol De Uloch Empata el partido Carlos Martínez Con el 1 a 1 El killer del equipo Lo estamos diciendo No me estaba gustando nada Como estaba viendo yo Al Mairena Que se ha dormido Que estaba dejando atrás Mucho espacio Han dejado hueco Por la izquierda Luego han dejado hueco Por la derecha Y luego en segunda Distancia ha entrado Completamente solo Raúl Rodríguez Que ha hecho el gol Esto hay que evitarlo Esto no se puede hacer En una promoción En la que te juegas La vida o la muerte Pero a pesar de todo Sigue vivo El Mairena Sigue el empate No pasa nada Tal y como estábamos A principios del partido Aunque se acaba así la cosa Mal vamos para la vuelta Si, se dio un resultado Incómodo para el Mairena Hay que decir que El cuadro local Estaba bastante cómodo Estaba planteando bien el partido Solamente habíamos visto Esa acción anterior Que había tenido el Oloch Por parte de Uri Santos Ahora otro fallo Otra falta de atención En defensa de los zagueros Del cuadro local Ha permitido ese balón largo Que al final Ha acabado en los pies Del hombre Al que nunca le puede llegar La bola Carlos Martínez Es un depredador Un jugador Que prácticamente toca Tres, cuatro, cinco balones Durante el partido Pero prácticamente Siempre que lo hace Es para marcar O para crear una oportunidad Y ahí estaba en su sitio Como tienen que estar Los killers Los depredadores Y ha puesto el empate En un resultado Que ya no es tan bueno Para el Mairena Y hay que ser críticos Porque el club deportivo Mairena le ha dado Una multitud de facilidades En la misma jugada A los delanteros rivales Primero por banda izquierda Luego dejando el remate Y la internada Por banda derecha De Frank Uli Y una vez que le pega Completamente solo Frank Uli En el segundo palo Aparece El que no puede estar solo nunca El que tiene que estar Maniatado y vigilado Por los guardianes De la zaga Blanquinegra Y entra completamente solo Para hacer Bueno pues el empate a uno Que es un resultado Que ahora mismo Pues no deja de ser Un empate Pero que si termina así Si la Mairena No es capaz de hacer el segundo Es muy muy peligroso Y es pues uno de los Peores resultados posibles Dentro del empate Dentro de lo que no Es la derrota Si, era una de las premisas De Alonso Ramírez En el día de hoy No encajar gol Un 0-0 No era malo del todo Un 1-1 ya te obliga A ir allí a marcar El 0-0 les vale a ellos Por tanto el Mairena Tiene que ir a que pasen cosas A Cataluña Por tanto Hay que aplicarse aquí al final Queda mucho partido Estamos en el 19 De la segunda parte Ya en el 20 Y el cuadro local Seguro tendrá sus opciones Eso sí No te pueden marcar otro Porque si llega el segundo Tanto del cuadro Gerundense Prácticamente la eliminatoria Se pone imposible No, si llega otro Esto ya sería una tragedia Completa Y absoluta No me ha gustado nada La Mairena Como se ha dormido El Mairena en el primer tema Ha estado perfecto Luchando, batallador No dejando espacio Muy atento en todas las acciones Y en el momento en el que quizás Se ha visto con opciones De jugar de tú a tú Al conjunto rival A intentar tocar Y a intentar jugar alegre Pues claro Se le ha ido Se le ha ido la opción Que tenía Que era la de aprovechar Su juego directo Y la de seguir siendo Contundente En la defensa Y en la marca De todas maneras La Mairena es un plan Y tiene que recuperar Y tiene que recuperar Y tiene que recuperar cuanto antes Esa seguridad Que brindó en la primera parte Esperemos que así sea Alberto Ahí está Hueto Retrasando Fíjate Fíjate cómo está Ahora mismo la zaga Tú lo decías Y mira cómo está el equipo Que no quiere la pelota Que le quema encima Que la quiere ver lejos Y vaya codazo Que es que es Esto más feo De Raúl Rodríguez Soltando el codo A la espalda De José Carlos Eso puede hacer Mucho daño Y el colegiado Que no lo ha visto Ni su asistente Porque si no Podría haber visto Claramente una tarjeta amarillada Va a entrar El delantero El killer Mairenero Ito Que estaba tocado Que tenía fiebre en la previa Que era duda Que finalmente no ha podido ser de partida Pero que va a aportar mordiente Va a aportar gol Y va a entrar ahora Por Babiano Que ha hecho un esfuerzo magnífico Aplaudido por lo suyo Y entra en el 22 de la segunda Ito Que debuta aquí En el nuevo San Bartolomé Ante su nueva afición Vamos a ver Cómo se sitúa ahora el equipo Porque Ito ya lo decimos Es un jugador ofensivo Que puede dar Mucha verticalidad al Mairena Pero con la pérdida de Babiano En el centro del campo Puede perder presencia el Mairena Y es lo último Que le podría venir bien Al cuadro local Si el Oloto ahora Se hace con el control Del centro del campo Y empieza a triangular A combinar sin problemas Es donde puede llegar La perdición del Mairena Esperemos que no sea así Sí señor Alberto La verdad es que Te está saliendo con los comentarios técnicos No me extraña Que te hayan fichado Para la Premier League Incluso bueno Una de las cosas más importantes Que tenía el Mairena Era que tenía Más presencia de hombres En el medio campo Tenía a tres jugadores Más Jesús Rubio Que se escoraba hacia adentro Frente a los dos pivotes Que tenía en línea El conjunto catalán Y ahora pierde esa superioridad numérica Y bueno pues ahora Van a tener que demostrar Los jugadores del Mairena Que son más fuertes físicamente Y que pueden imponer El control del medio campo Todavía Aún perdiendo A Baviano Que defensivamente Es un pulmón Y que aporta mucho Al equipo de Alonso Ramírez Esperemos que Ito En el debut Aquí en el nuevo San Bartolomé Ante su nueva afición Sea capaz de demostrar Por qué se ha fichado En estos playoffs Y por qué ha marcado 15 goles A pesar de jugar Durante la temporada regular Como dirían en la NBA Para el Montella Para el colista Que prácticamente Pues Ito hizo La mitad de los goles Del conjunto Vinícola Del conjunto cordobés Esperamos que aquí demuestre El olfato goleador Que sí demostró En tierras cordobesas Nosotros de todas maneras Vamos a hacer un alego Por la ley de Murphy Esa maldición del comentarista Que tanto nos persigue Decimos que este cambio No nos ha gustado A ver si otra vez Nos deja mal Los hechos Antes cuando decíamos Que el Meirena mejor estaba O tenía relativamente El partido controlado Ha llegado el gol de ellos Por tanto ahora Si decimos que este cambio Quizá no es lo más adecuado Lo que a nosotros nos parece Que no puede ser Lo que mejor le venga el Meirena Igual el efecto luego Es el contrario Toquemos madera Toquemos madera Alberto Toquemos mi cabeza Y toca arriba Rouget Intenta Estar a los mandos El conjunto Del ulot Del partido Pero no se puede hacer Con el mismo Es muy difícil Dominar la pelota Aquí Paquito Que buen balón Para Jesús Rubio Jesús Rubio es peligroso Pues se revuelve mal Y le pega a la desesperada Intentó sacar el disparo Al menos Pero quizá la mejor opción Hubiera sido Buscar al compañero Pero claro Eso es muy fácil decirlo Desde nuestra posición Sentadito Y cómodo Retramitiendo el partido Sí Tenía la incorporación Por parte derecha De un compañero En que al final La ha perdido Júkel Meirena La gana ya rápido Ahí Ahí está Gabri Con la pelota Le pega Uy 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 Vaya Asturdao se ha sacado Gabri Que busca el segundo Del partido Para el Meirena El segundo De su cuenta particular Esperemos que esta acción Sirva para animar A la grada Que está dormida Y también al resto De jugadores Que vean que se puede Que todavía el partido Está en sus manos Que es pronto Para dar por perdida Esta primera parte De la eliminatoria Ojo a Gabri Uy 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 A punto de ganar Ahora sí Gana la pelota José Carlos José Carlos para Gabri Gabri que está muy activo No se puede hacer con la pelota No pasa nada Hay que seguir luchando Hay que seguir peleando Estamos en el 25 Del segundo tiempo Estamos en el Ecuador Todavía quedan Muchas opciones Para conseguir Ver portería En el área rival No me convence mucho Ese nuevo dibujo Del Mairena Objetivamente hablando Vemos como ha caído A banda derecha Melchor El hombre que estaba Como más adelantado En toda la primera parte Haciendo una labor tremenda De esfuerzo De trabajo De lucha Seguramente Con la entrada ahora De Ito Va a tener más presencia El Mairena Pero va a incomodar Menos a los centrales Del cuadro visitante Que era el gran fuerte Del equipo local En este partido Con la presión Que efectuaba Melchor Sobre los centrales El equipo visitante Era incapaz Prácticamente de salir Ahora a Melchor Lo mueves a la banda derecha Lo estamos viendo ahora Muy retrasado Y con Ito en ataque Quizá tienes más remate Puedes tener un poquito De más gol Pero esa presión No va a ser igual De efectiva De lo que era En la primera parte Fíjate Alberto Yo pondría a Ito En banda Y a Melchor arriba Para que siguiera presionando Y también se gana Un poquito más de verticalidad También en banda Que nunca viene mal Pero claro Es muy fácil también decirlo Esperemos que le salga bien La jugada a Alonso Ramírez Que nos calle Y que bueno Que al menos Se siga cumpliendo Salir de Murphy Que no se cumplió En el gol rival Porque ya dije yo Que no me estaba gustando nada Como estaba la Mairena Y justo a estos seguidos A los 15-20 segundos Llegó el gol El empate Si de todas maneras Como ya decimos Los únicos contentos Por ese cambio Del Mairena Seguro son los centrales Serra y Abel Los dos zagueros Del cuadro visitante Porque se han quitado De encima un dolor de cabeza Como es Melchor Ahí el pase erróneo De Paquito Que buscaba el hueco Que viene Ito que le pega Intentó sorprender En forma de vaselina A Oscar El balón a córner Se ven arriba La parroquia local De momento La primera que ha tenido Ha tenido peligro Al menos Otra vez buena intervención Del arquero Oscar Que está teniendo Muy buenas acciones El día de hoy Otro córner Vamos a confiar En que por juego aéreo Se le pueda meter diente A este cuadro visitante Y ahí va Gabri Al córner Segundo palo Pasadito Buscando al capitán A Víctor Gago De nuevo córner Nueva oportunidad Nueva opción Para el mairena De poner el segundo En el marcador Paquito que va a poner El balón Como le gusta a él Para poner a la rosquita Ahí la tiene Al primer palo Ahora Chía no llega al salto Y de nuevo córner No es capaz De defender el ulo De sacarse el peligro De encima De despojarse Del enemigo Y se están viviendo Minutos de nerviosismo Por parte de los defensores Rivales Esperemos que el mairena Sea capaz de aprovechar Sus opciones A balón parado Ahora no Le salió bien la jugada Al conjunto Alonso Ramírez Abre Bien Gabri para Paquito Que la pone a perda cambiada Remate de Víctor Gago Y reclamaba Güeto Un agarrón Claro Por reclamar Que no quede Tampoco cuesta dinero Y el sufrimiento En el banquillo Del cuadro de Lolot Es tremendo Prácticamente En cada jugada De córner De saque de banda De balón colgado Del mairena El técnico se vuelve Para atrás Habla con sus ayudantes Estoy hablando De Julio Bañuelos El técnico de Lolot Y es que Él es el primero Que tiene que ser consciente De esa carencia De fuerza De seguridad Que tiene su equipo A la hora de defender Estos balones Es un equipo Que físicamente Está bien Son jugadores altos Pero que No sé si es por falta De entrenamiento O de concentración Tienen una laguna Importante Cada vez que tienen que defender Estos balones aéreos El problema es que El mairena quizás No está explotando Como debería Esa parcela En el día de hoy Sí señor Alberto Desde luego Las cosas son así El Lolot Tiene presencia De jugadores más altos Que el mairena Y aún así No son capaces Ni de despejar El peligro en su área Ni tampoco De hacerse valer Los balones Ofensivos La verdad es que Bueno Entendemos que El míster Foráneo Julio Bañuelos Ha preferido Durante la temporada A leccionar a los suyos En otro tipo de facetas Del juego Como por ejemplo El saque De la pelota Limpia y clara Desde atrás Peligro Y ojo al peligro La carrera Le gana a Carlos Martín Ha visto lo que hago Se rehace muy bien El capitán Se tira atrás del suelo Y córner Favorable A los intereses Gerundenses Primero del segundo tiempo Para el Lolot Y creo que Primero del partido Si no me muere No me falla Vamos a ver Si el conjunto Rojillo es capaz De llevar o no El peligro Que peligro tiene Carlos Martínez Es que es como un tiburón Huele la sangre Y fíjate A punto de estado De ganarle el sprint De ganarle la carrera Al final Ha provocado un córner Peligrosísimo El número 7 Del Lolot Son jugadores Que están en una forma Temible Porque son jugadores Profesionales Que se levantan Por la mañana Que van a estrenar Su horita y media Dos horas Y que luego se van a su casa Y esa seguridad Por desgracia No la tienen los jugadores Del Mairena Ni los de prácticamente Ningún otro equipo De todos los grupos Que conforman La tercera división nacional Que fíjate si son equipos Cuidado Ojo ahí al disparo De Abel Con pierna izquierda Rechace muy bien Víctor Gago No me está gustando nada Alberto Lo que estoy viendo Sobre el terreno de juego ahora Dominio claro Abrumador de los visitantes El Lolot Que se siente muy cómodo Ha perdido El centro del campo El Mairena por completo Lo mete prácticamente Lo embotella En su área El cuadro visitante Y vamos a ver Si a la contra Podemos sacar algo Pero ahora mismo No somos optimistas No somos nada optimistas Esperemos que se cumpla La máxima del locutor Esferior del Almonte Ahí avanza de nuevo El Lolot Que miedo me da Es que fíjate Que son más hombres ofensivos Que los del Mairena Para defender Ahí más presencia De jugadores Rivales Ahí está el córner Intentando ganar el córner Frecha Pero al final Afortunadamente El balón Fíjate Fíjate cómo está el Mairena Está hecho un flan Ha perdido el dominio Del medio Prácticamente no tiene Una referencia Los zagueros No saben qué hacer Está roto ahora mismo En dos Prácticamente los que defienden Y los que atacan Los que supuestamente Tienen que encargarse De la faceta ofensiva Están un poco perdidos Porque no saben Si tienen que venir atrás A ayudar O quedarse más arriba Y a todo esto El Lolo lo está aprovechando Perfectamente Ganando esa parcela media Que es donde se gana La guerra Al fin y al cabo Y ahora mismo Pues el Mairena Necesita mover banquillo Cuanto antes Porque la situación actual No es muy optimista No es optimista Ni tampoco la hueña Esperemos que Alonso mueva Ficha Lo que no entiendo Realmente por qué Con lo bien que estaba El equipo Con la presencia física Que tenía en medio campo Con la presencia de Fito De Baviano Se decide a retirar A uno de ellos A Baviano en este caso Para ganar Más mordiente ofensiva Pero claro Si La mordiente ofensiva Que tienes es poca Y la ganas a base de presionar Y pierde capacidad De presión Y pierde capacidad defensiva Pues tampoco va a tener Muchas opciones Hito En lo que resta de partidos Y sigue así el juego Y no cambia mucho la cosa Claro Y vaya por delante Que no es una crítica Ni nos estamos metiendo Con el rendimiento Lógicamente Del jugador Que se incorpora Al terreno de juego De Hito Sino que Es más que nada El planteamiento Porque si tú sacas Un delantero centro Pero no tienes Balones que darle Prácticamente no hace nada Porque tienes ahí Un jugador arriba Presionando Que no es lo suyo Y que tiene muy buen remate Que tiene gol Pero es que no hay Nada detrás Entonces si no empiezas La casa por el suelo Y la empiezas por el tejado O construyendo por la mitad Pues algo falla Los cimientos se tambalean Y ahora mismo Lo que le pasa al Mairena Sí señor Muy buena parábola La verdad Que ha empleado Alberto Ojo al centro ahí De Franculí Buscando de nuevo A Carlos Martínez Menos más que Víctor Caco No se equivocó en el despeje Porque si no de nuevo Nos habremos llevado Una auténtica desgracia Aquí en el San Bartolomé Balón arriba De Abel Buscando ahí Al compañero Que cae Rouget Buscando la falta No decreta nada De colegiado La pisa a Gabri Intenta pausar el juego Con Paquito Con su socio Con uno de los jugadores Con más clase De los 22 Que están sobre el terreno De juego Y el balón El envío largo Ahí tú Que no le favorece nada Porque ahí tiene La de perder siempre Ante la defensa Ante el portero Visitante Que la ve venir de frente Que la ve venir de forma cómoda Y que no la ganó Muy todos los zagueros Y prácticamente Juan Antonio Nos vemos a Melchor Desde que ha cambiado su posición Fíjate Está en la parte derecha Pidiendo la pelota constantemente Pero no le llegan los balones Ahora le va a llegar precisamente Melchor Que busca de primera Uy la entrada de Ito Que buscaba empalar Esa pelota Esa es Pero no le llegó la pelota De nuevo Gabriel Sigue intentándolo Mairena Pone al segundo palo Pero muy bien Oscar Muy seguro Muy buen portero este Oscar Sí No ha tenido demasiadas acciones Pero las que ha tenido Sobre todo aéreas De salir De tener que meter puños En jugadas comprometidas La ha solventado muy bien Sin ser dubitativo Y es un arquero Pues en la línea De todo el equipo Muy notable Y con un nivel posiblemente Superior a la categoría En la que están jugando Como todos sus compañeros Fíjate Alberto El sprint de Gabri Que ha hecho que No se pierda la pelota Por línea de fondo Y que la gane Mairena Vaya sprint de Gabri De 40 metros Desde su propio campo Para ganar la pelota Ahí está Precisamente Gabri Con Paquito Ahí pudo haber falta Que como era dentro del área Pues no se ven En este tipo de situaciones Si llega a ser Un metro más atrás Seguramente se hubiera pitado Gana la cabeza Ahí Y Hueto Y el pelotazo arriba Y mira Melchor Con mala pelea Melchor que la va a ganar Seguro Ahí se le fue la pelota larga Pero fíjate como la pelea El Mairena En este tipo de acciones Aunque se pierda la pelota Igualmente por línea de fondo Sirven para exhortar a lo suyo Y para mandar un mensaje Claro a sus compañeros Esto no está perdido Hay que seguir peleando Y hay que seguir luchando Porque queda mucho por delante Y seguro que la vamos a tener Antes o después Para hacer el segundo Sí, no hay que olvidarse Que en la primera parte Se estuvo muy bien En el terreno de juego Se mandó precisamente por eso Que fue bien la presión Con todos los jugadores adelantados Ahora lo podemos ver Hasta cinco jugadores del Mairena En campo visitante Haciendo la presión muy bien Ahora Ito Por tanto eso es lo que tiene Que seguir haciendo el Mairena Seguir a lo suyo Que es lo que le va bien Ahora fíjate como le cuesta Salir con la pelota Al elote En el momento en el que tú presionas Y adelantas líneas Del cual el visitante Sufre mucho Entonces hay que volver a eso Alberto no me gusta ser ventajista Pero precisamente Ahora en esa acción Melchor la pasa a gastar arriba E Ito a banda derecha Curiosamente Fíjate Pues es lo que le da La vida en la primera parte Tú lo dijiste bien antes Que preferías ver A Ito en la banda Y a Melchor arriba Melchor ha hecho un partidazo Como delantero Yo no lo habría movido nunca Vaya acción Más fea Ni tarjeta amarilla Ni nada Se ha podido hacer mucho daño Ahí el capitán Víctor Gago Porque ha impactado ahí Con la pierna Del jugador Cristino Nombre curioso ¿Había escuchado alguna vez Algún Cristino? No Tengo una referencia similar No es lo mismo Pero no sé Qué te parecerá Isabelo Un hermano precisamente Del gran mencionado antes Miguel Ángel Castañeda Es un nombre también Antiguo Que se está perdiendo Y que oye Me parece bien Que las madres Sigan apostando Por estos nombres también Que tuvieron más éxito En épocas pasadas ¿No? Son nombres De reina de España Pasados a masculino ¿Te imaginas ponerle algún hijo Sofío por ejemplo? Bueno No quedaría muy bien Nunca digo de este bueno beberé Ojaito Will Intentaba muy atento Óscar Qué porterazo Que se está haciendo Con todas las pelotas Con todo lo que pasa Por su área Es un auténtico felino Este guardameta catalán Y se lo va a poner Muy complicado A la mairena Si quiere hacer el segundo Si quiere llevarse El primer partido De los dos De los que forman parte De esta eliminatoria Y ahora Ha decretado Falta en ataque A favor del club deportivo Mairena Parece que Ha bajado un poquito El rendimiento Del cuadro visitante Que ha tenido 10-15 minutos De un dominio Prácticamente aterrador Para el cuadro local Ahora El mairena Se vuelve a colocar bien En el terreno de juego Se planta Sabiendo lo que tiene que hacer Sigue Escolada la parte derecha Melchor Con esos dos puntas Pero el mairena De aquí al final Estos 10 minutos que faltan Tiene que dar el máximo Tiene que seguir presionando Correr Desfondarse Dale el 120% Porque un 1-1 Juan Antonio No es tan malo Como una derrota Por tanto hay que aguantar El 1-1 Si no se puede ganar Que buena la entrada De Hueto Que ha tocado pelota Y Fito Que se pone nervioso Porque Los jugadores del ULOT No hacen otra cosa Que tirarse Lo que le ha dicho Se ha escuchado perfectamente Llevan todo el partido igual Y ahora se duele del tobillo Cuando hemos visto clarísimamente Además En un primerísimo Primer plano creo Porque como estamos situados aquí Junto a la zona Donde se ha producido la acción Que ha tocado balón Claramente Hueto Pero claro Por pedir que no quede Que no cuesta dinero Como decíamos antes Cada uno va a reparar su casa Va a poner en movimiento El esférico Ahí Usteng Se la ayuda con la mano Carlos Martínez Y el balón que se pierde Por línea lateral Va a poner el balón En movimiento Eduardo Chia El cordobés El fichaje que vino Con Hito del Montilla Balón en largo Precisamente para su amigo Para Hito No llega Que bien Fito Como pausa el juego Atrasa la pelota Para Víctor Gago Buscando a la internada De Melchor Que va a ganar La espalda Ahí va a ganar No la ha ganado En falta De Usteng Y eso es tarjeta Desde luego aquí en Mairena Que en mi pueblo Es tarjeta No sé si ahora En Extremadura No se suelen hacer Este tipo de De demostraciones Y de advertencia En forma de cartulina amarilla Porque esa acción Pues No sé si la Premier League También es tarjeta o no Pero creo que es tarjeta clara Sí Pero el colegiado Ya está viendo el criterio Que tiene durante todo el partido Lo ha marcado muy claro Eso sí Una tarjeta fue por perder tiempo En un saque Que no lo entiendo muy bien Pero ya se sabe El listón que ha marcado Desde el principio Por cierto Falta buenísima Muy peligrosa Para el Mairena Puede ser una de las últimas oportunidades Faltan siete para el final Vamos a ver si la aprovechamos Ahí va Gabriel Especterista Fíjate en el empujón Que le ha pegado Ahí Serra Si le ha visto el árbitro Eso tiene que decretarlo Como penalti Lo que yo no entiendo Es que para el juego Que diga tranquilidad Si ve un empujón tan clamoroso Tiene que decretar falta Porque eso falta No deja de ser Un partido de fútbol En el que se está jugando Que transcurren los minutos Y si hay una falta Con el balón parado También es una falta Gabri buscando ahí Pelota Jordi Freixa Y balón de nuevo Para el Mairena Ha dado balones sobre el campo Los nervios que llegan también Al delegado de campo Que intentaba Ganar unos segundos Y lo que ha conseguido Es todo lo contrario Balón que va a poner en movimiento José Carlos Buscando A algún delantero A Ito A Hueto Que está en zona De atacante O también ha visto el cago Fíjate Como si fuera una falta lateral Con dos laterales atrás Pero es que fíjate Siempre la acaba tocando La peina uno Siempre de una manera o de otra Un jugador del Mairena Acaba impactando con la pelota Por tanto Hay que insistir Hay que buscar estas acciones Aunque le falta ahí culminar Un hombre que meta la cabeza Que remate Un poquito más de verticalidad De mala idea En los remates Aunque ya lo vemos Es la única opción Que tiene el Mairena Seguramente De llevarse la victoria En el día de hoy Cuando se prepara Un nuevo cambio El último El definitivo Por parte de las filas De Lulot Se despoja de su chándal El número 8 El jugador Roca Un media punta Peligroso Y bueno pues Probablemente Alguno de los delanteros Sea el jugador Ahí el pase erróneo De Jesús Rubio No pasa nada Hay que seguir luchando Hay que seguir peleando Quedan 5 más el descuento Para que acabe El partido Y fíjate Los folios Que se han desteñido Aquí al ayudante Del entrenador Ya han cogido Un color curioso Un color rosado Fíjate Decíamos que un delantero Era posiblemente El que podía salir Y que acción más descarada Acabamos de ver aquí Juan Antonio Cerquita El entrenador De Lulot Diciéndole al jugador Que va a ser sustituido Que se vaya al otro lado Porque va a entrar Con el dorsal Número 8 Roca Seguramente va a ser Me lo voy a apostar El número 9 El atacante De Lulot Uri Fíjate Dice que no lo ha visto Claro Lo ha visto demasiado bien Pero muy descarada Ha venido antes Estaba en esta banda Y su entrenador Ha llegado El señor Julio Bañuelo Si le ha dicho que se vaya Al otro corner Se ha ido A la otra Tiene Fíjate Unos segunditos El otro fútbol Juan Ha hecho muy bien su trabajo Creo que hay que felicitarlo Aquí están los aficionados Felicitantes Dándole su aplauso Porque ha hecho un buen trabajo Uri Urile Santos Y bueno Vamos a ver si es capaz Del Mairena De sacar algo de provecho De meter un golito más Porque este resultado Es negativo Es negativo para el Mairena Aunque no queremos ser Pájaro de Malagüero Y si con un empate Allí se sacaron Las castañas del fuego En Madrid En Collado Villalba ¿Por qué no lo iba a ser menos En Cataluña En ULOT? Y quién sabe Lo que puede pasar En el partido de vuelta Que también hay que jugarlo Esperamos que el conjunto De ULOT Mostrase mucho más De lo que ha hecho Hasta ahora En los 86 minutos De partido No lo ha hecho Quizás allí En su casa Tampoco sean tan fielos Como estamos previendo Bueno Desde luego Ellos allí Van a estar ya Mucho más tranquilos Un 1-0 Era un resultado Muy malo para ellos Porque tenían que ganar Y encima Si el Mairena Les metía uno Ellos tenían que hacer Tres goles Por tanto Resultado peligroso Ahora les vale Con el empate a cero Por tanto Seguramente El ULOT tendrá otra Estrategia Un poquito más tranquila Seguirán con el control Del partido Pero no tienen el ansia De ganar desde el minuto 1 Y tendrá que ser el Mairena El que tenga que apretar Un poquito más allí Ese gol de Carlos Martínez Ha hecho mucho daño Aquí en el nuevo San Bartolomé Juan Antonio La verdad es que sí Alberto ha hecho mucho daño Fíjate que incluso Los propios jugadores Están algo más Que haría acontecido Que en el primer tiempo Que estaban todos Pues super Al 100% Esperemos que Bueno Que ahora con las prisas No llegue alguna desgracia No llegue algún error Que pueda provocar Alguna jugada de peligro Dice el colegiado Que va a descontar Dos minutos Creo que ha sido El gesto que hemos Visto a la asistente De Julio Bañuelos Dos o tres Dos me parece La verdad es que es muy corto Me imagino que irá A los tres típicos Balón que abre A banda Jesús Rubio Para Melchor Melchor para Chia Chia que levanta la cabeza La va a poner al segundo palo Es buena El salto de Víctor Gago No llega a la pelota Tampoco lo hace José Carlos Le cae el balón a Gabriel Le pega Y pide en mano Pide en mano No lo hemos podido ver Desde aquí claramente No me lo había parecido Pero sigue la jugada Sigue la jugada Y está José Carlos Que la pone Que bien la defensa De Dulote Bien cerrado Achicando balones El Mairena que se vuelca El Mairena que se viene arriba Y al que le entran las prisas Ahí está Capricor La pelota La intentaba poner La pierde Y cuidado con las contras Bien Hueto achicando El peligro Y ahora A empezar de cero A empezar de nuevo A retomar las posiciones Y a intentar Que en una de estas El Mairena pueda sacar Petróleo de la nada Porque tampoco hay opciones claras Ni por parte del Mairena Ni tampoco por parte del ULOT No, el resultado No, el resultado siendo justo Juan Antonio Podríamos decir que Es merecido Un empate El Mairena Hizo su partido En la primera parte En la segunda Tuvo 10-15 minutos En los que flojeó En defensa En los que Se puso nervioso El equipo visitante Lo aprovechó perfectamente Consiguió el empate Así que creo que el empate Al fin y al cabo Tampoco es algo Que el Mairena Pueda criticar demasiado Se puede lamentar Porque Tampoco ha hecho méritos Como para superar Al cuadro catalán Que listo he visto Le ha hecho una falta Clarísima a Roca Cuando se iba desmarcando Y cuando iba entrando solo Le ha dejado Le ha hecho un blocaje De rugby Se ha tirado encima Y le ha dicho Al jugador que no se tire Y que tarjeta Vamos Ojo a Ito Fuera de juego Fuera de juego De Ito El Chol que protesta Que dice que era él El que estaba fuera de juego Y no el compañero No se tienen que perder los ánimos No se puede uno rendir Hay que seguir igual Y las protestas No pueden diluir El ímpetu del Mairena Ahora mismo Que es cuando más hace falta Que llegue a una ocasión clara Para los intereses locales El balón que va a poner En movimiento Arriba a Óscar Que está haciendo un partidazo Buscando a Roca Saltaba más Víctor Gago De nuevo Víctor Gago Y falta favorable El lot A ver cuántos segundos Sería interesante Contarlo si pudiéramos Va a pegarse En el suelo Abel Ahora Si pero esto es lo único Que puede repercutir En que haya más tiempo De descuento Porque los árbitros Para esto suelen ser Muy meticulosos Todas las pérdidas Que se produzcan Ya cuando el tiempo Está cumplido Las suele sancionar Partidante con un minuto Si tú estás 30 segundos Tirado en el terreno de juego El árbitro dice Un minuto más Así que No creo que sea demasiado Producente para el propio Equipo catalán El perder demasiado tiempo De aquí al final A ver si Jesús Rubio Es capaz de ganar esa presión Toca el lot Toca y toca No se cansa Ataconazo bueno De Raúl Rodríguez Para Roca Roca que se va perfectamente De Chía Ahí está Fito Intentando achicar Paquito ayudando El balón Que sigue ahí Hace el juego Ahí Gabri buscando Desmarque de Ito Toca para Ito Ito que la gana Muy bien con el cuerpo Ahí no puede contactar De nuevo con Gabri Que buscaba Desmarque por la mano izquierda Y ataca de nuevo El conjunto gerundense Cuidado Mal Franculi Toca atrás Para el goleador Carlos Martínez Le pega Desde lejos El número 23 Franculi Balón arriba Esperemos que el olor No se encuentre Con una ocasión Franca de gol Porque en una así Llegó el empate Esperemos que en una así No vuelva otro gol Si el segundo gol Es la muerte para el Mairena Ya lo hemos dicho El 1-1 es del mal El menos Por tanto vamos a intentar Asegurarlo Aunque Estos minutos finales Van a ser muy difícil Tenerlo bajo control Porque ya vemos Está la gente muy caliente Los ánimos están caldeados Y prácticamente cada uno Va a lo loco para arriba Intentando buscar el gol De la victoria Esperemos que No salga Cruz Esperemos que no salga Cruz Que salga Cara Y que Tengamos la suerte De nuestra parte Como la tuvimos En el primer tiempo Ahí saltando José Carlos Intentando prolongar Para Gabri Curioso Galonzo Ramírez Solo ha realizado dos cambios Tiene a Dinamita Con Severo Y con Jaime En el banquillo Los dos jugadores Del Mairena B Que bueno Están dando buenos resultados En el primer equipo Del Mairena Y que aún así No sé si No se fía De lo que tiene En el banquillo O si confía demasiado En lo que tiene Sobre el terreno De juego O que simplemente No quiere cambiar La zona Porque lo que Le está gustando Pero de momento Sigue con una opción Más de cambio De cambiar El resultado Del partido Pero de momento No está empleando El salto ahí De Víctor Gago Que no lo gana Ojo ahora A la contra De Lulot Bien Gabri Que anda la pelota Para el mercado El show Que le pega Muy centrado A las manos De Oscar Muy difícil Lo tiene el Mairena Para hacer un gol Es lo que queda Estamos ya con el tiempo cumplido Tiempo cumplido Así es Tres minutos De descuento Esperemos que no pase nada Ninguna desgracia El error En el control De Rugge Avanza Jesús Rubio Como un torbellino Con la pelota controlada Pocan cortito Para Gabri Gabri levanta la cabeza Busca de nuevo a Jesús Rubio Jesús Rubio Que toca atrás Para Paquito Que buena Paquito Ese tipo de acciones En este momento Creo que sobran Y más sin mirar Si está acompañado o no Avanza Lulot Bien ahí Defendiendo Fito Que está haciendo Un partidazo Completísimo El 2-1 Ahí está Y acaba el partido El primer acto De los dos De los que se compone Esta promoción De acceso a segunda vez En el momento Hay que aplaudir A los jugadores Del Club Deportivo Mairena Porque han hecho Un decastre enorme No ha podido ser No han merecido Las cosas que decirlo Ninguno de los dos equipos La victoria Al menos la espada En todo lo alto Para el partido de vuelta Esperemos que sea igual De competido Esperemos que el fútbol Decida En una acción favorable Al Mairena en la vuelta Alberto ¿Qué te ha parecido El partido? Pues yo siempre soy optimista Y que intentar ver El vaso medio lleno El resultado No es el mejor posible Es cierto Pero podría haber sido peor No es malo del todo El Mairena No ha demostrado ser peor Que el Olot En el día de hoy Ha sido un partido Bastante igualado Por lo tanto No hay que ser Excesivamente pesimistas Para el partido de vuelta Se le puede hacer sangre A este equipo Si se trabaja bien Si se lleva claro Lo que se quiere Si se le presiona arriba Es un equipo Que sufre mucho Por lo tanto Tienen que aplicarse Los chicos de Alonso Ramírez Ir con la cabeza muy alta Y sobre todo Confiar en sí mismo Porque se puede En el partido de vuelta Juan Antonio Se puede Sí señor Se puede Esa tiene que ser La dinámica El emblema Que tiene que estar Inmerso Inmerso En la mente De los jugadores Del público Del cuerpo técnico Y de la directiva Porque se puede Se puede dar la vuelta Se hizo en Collado Villalba Y como no se puede hacer También ahora Nosotros nos vamos a despedir Dándole la gracia A todos por estar con nosotros Con Canal de Televisión Viendo el partido Y deseando Como no Lo mejor para los nuestros Lo mejor para el Club Deportivo Meirena Espadas en todo lo alto La vuelta El próximo sábado A las 7 de la tarde En Ulot, Girona Un saludo Muchas gracias Gracias